¿Qué es la Universidad Nacional de Ciudad de Ciencias Humanas? 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 Les cuento un poco cómo surge esta iniciativa. En junio del año pasado se organizó un evento que se llamaba Decir adiós a la guerra, dibujos sobre la paz, que había sido organizado por un grupo de investigación en educación para la paz en la Facultad de Ciencias Humanas, junto con otras universidades. Estaba la distrital pedagógica y se estaban exhibiendo estos dibujos en el edificio de dos grados de Ciencias Humanas. En el evento de apertura hubo toda una serie de conferencias de Ciencias Humanas y la mía que se titulaba Decir adiós a la guerra, empecemos desde las universidades. ¿Cuál era el, digamos, más o menos el lindo argumentativo de esa conferencia? Colombia se está aproximando a través del proceso de paz a una nueva etapa de su historia y se está dando a nivel de la sociedad esta transición desde una situación de guerra a una situación de paz. El punto es que en las universidades de Colombia, y sobre todo en las universidades públicas, hay toda una serie de prácticas que parecerían inscribirse en lo que ha sido la guerra. Obviamente, no estamos diciendo que acá en los campos universitarios, como dijeron unos colegas míos en su surgida, no hay guerra porque no se ven dos ejércitos que se chocan en un campo de batalla. No sé, para qué el tema de la guerra, la guerra tiene un dispositivo distribuido en múltiples escenarios institucionales. Uno son los campos de batalla donde se enfrentan los ejércitos, pero hay otros escenarios institucionales en las fábricas donde se fabrican los armamentos y hay otros escenarios institucionales donde se hacen otras cosas. El tema es que en un momento de transición desde la guerra a la paz, el punto es, interrogarmos sobre qué significa esa transición para la violencia nacional. ¿Va a cambiar algo? ¿Lo que hemos visto a lo largo de los años se mantiene así como es? Y sobre todo, ¿qué hemos visto? Porque, curiosamente, no existe una línea base en Colombia sobre los impactos que la guerra ha tenido sobre el sistema universitario, entendido sobre el tejido social y el tejido académico de nuestras instituciones. Y el problema es que si no hay una línea base, es muy difícil poder imaginar cómo uno puede plantear un plan para la educación superior en los conflictos. Cualquier plan exige fijar unas metas, pero si no sabemos exactamente cuáles han sido los impactos y cuál es la línea base, cuál es nuestro punto de referencia, es difícil saber cómo llegamos hacia acá. Ahora, como les estaba diciendo, hay colegas que dicen, no, acá no hay guerra, porque no hay dos ejércitos que chocan en un campo de batalla. Pero hay múltiples cosas. Vimos solamente hacia el pasado agosto, una entrevista muy interesante de Luis Capuchado, en el tiempo, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, en el cual contaba su historia desde el primíparo a cómo ingresó, en este caso fue el movimiento bolivariano acá en la Comisión Nacional, y cómo creció al interior de eso, cómo esencialmente se transformó desde un ciudadano cualquiera a un militante de estos grupos. Y después contaba sus dificultades en salirse. Tenemos estos tipos de experiencias, tenemos procesos de reclutamiento, tenemos paradas militares, hacía referencia a la fabricación de explosivos que se da en la universidad para seguir los choques contra las fuerzas del orden. Luego, reclutaba el problema en el conversatorio que tuvimos en Ciencia Política y Derecho, cuando mataron a un policía en el 2000, acá, habiéndose encapuchado, exigiendo el casco del policía muerto, entonces él tuvo que reprocharlos porque estaba ahí atendiendo el asunto. Entonces, como le decía a mi colega, que decía, no, acá no hay guerra, en el 1968 los estudiantes alemanes le reprochaban a sus abuelos, con respecto a 30 años antes, ¿dónde estabas tú, Fritz? Entonces le decía a mi colega, ¿dónde estabas tú? Cuando ocurrían estas cosas, mientras niegan que esas resonancias y esos fenómenos están inscritos, no directamente en el campo de batalla, pero están inscritos en un escenario de guerra y se estaban desenvolviendo por la guerra. Y, bueno, en la literatura sobre violencia se han visto prácticamente tres horas de literatura. La primera se ha enfocado sobre las causas macroestructurales de la violencia. Por ejemplo, hay desigualdad, hay pobreza, hay extrusión, y esas son causas objetivas de la violencia. La cosa interesante es que, si fueran tan objetivas, investigadores o intelectuales del mismo lado político no hubieran podido tener opiniones diferentes sobre si eso llevaba inevitablemente a la violencia o no. Y esas diferencias seguieron a lo largo de todo el espectro político. Hubo personas en todas partes del espectro político que dijeron que esas condiciones generaban necesariamente violencia y otras que dijeron que no, eso no es así. Eso significa que la agencia interpretativa de las personas tiene un efecto sobre si las causas son más o menos objetivas y generan esos efectos. Ahora bien, esta fue la primera fase. La segunda fase de estudio sobre la violencia se centró sobre las estrategias que los diferentes actores de la violencia utilizan para cumplir con sus objetivos. Y recientemente, más recientemente, hay otra obra que se centra sobre las mediaciones culturales en los fenómenos de la violencia. Cómo la cultura influye sobre la violencia y cómo elementos de la cotidianeidad también son factores que influyen sobre estos fenómenos. Estos conversadores se inscriben más en esta tercera obra, mirando hacia nuestras cotidianidades y mirando cómo un cierto tipo de prácticas pueden haberse inscrito o no en esa lógica. ¿Por qué hablar de eso? Bueno, voy a empezar con los argumentos que me propusieron diferentes colegas o directivos de la universidad para convencerme de no hablar de eso. Uno, porque hablar del impacto y de los fenómenos de la violencia hacia dentro de la universidad y visibiliza lo bueno que hay en la universidad. Y eso es muy interesante, porque suena mucho como... ¿Se acuerdan? Hace unos años, mientras la fiscalía estaba censando 6.000 fosas comunes en Colombia, salía la campaña de Colombia de Pasión en la cual todos se abrazan. Entonces, parecería que reconocer las 6.000 fosas comunes es como negar todo lo bueno que hay en el resto de Colombia, en punto no exceso. La otra narrativa que se me propuso es, sería como admitir que en la universidad nacional hay intimidación. En agosto, en agosto, lancé una convocatoria de relatos sobre miedo, violencia y intimidación en la universidad y salieron cosas muy interesantes, no muchas, pero extremadamente interesantes. Sobre fenómenos de los cuales son parte de la cotidianidad, pero muchas veces no se habla de eso. Otros dijeron, ah, no, eso es hacer política, no es algo académico. El tema es que sobre todo eso, digamos, podemos ejercer nuestro trabajo de análisis y efectivamente eso estará saliendo para comunicaciones nacionales y internacionales. Y el otro punto es, digamos, entonces, frente a esas narrativas, ¿por qué vale la pena hablar de eso? Primero, porque necesitamos ser conscientes de los múltiples sentidos que el silencio sobre estos temas puede tener. El silencio puede ser un indicador de indiferencia, de complacencia, de complicidad, de oportunismo, y uno no sabe exactamente cuál de los cuatro sea lo mejor o lo peor. Lo que sí hay es que circulan a nivel de la esfera pública en Colombia unas representaciones sobre la universidad nacional que responden a unos hechos que son los más ruidosos, que salen en los medios, etc. Y el punto es que estas ocasiones de conversar sobre estos hechos son una forma muy concreta para poder mostrar que, digamos, la universidad nacional no es necesariamente esos hechos, que hay posiciones muy diferentes sobre esos hechos. Pero también la universidad no renuncia a su función de ser un espacio deliberativo en el cual podemos hablar serenamente de estos hechos, teniendo opiniones muy diferentes, hasta el punto de que cuando le puedo combinar a su presentación, él se chungió bastante porque le dije que, le dije, no sé si te estoy haciendo un favor, pero estoy casi de acuerdo casi con el 90% de lo que dijiste. Entonces después se estuvo, le digo, no, no, tenemos que hablar, porque yo pienso que no estás de acuerdo. Y yo, no, no, yo estoy de acuerdo. Entonces ahí, en estos espacios, podemos quizás mirar sobre ciertos temas los puntos de contacto podrían ser superiores de los que podrían aparecer cuando estamos en contextos que están dominados por una cierta lógica de polarización. Finalmente, yo pienso que es importante comunicar con profesores y para nuestro trabajo de formación hacia los estudiantes poder formar nuevas prácticas en las cuales nuestra capacidad de respuesta a los problemas y nuestras formas de respuesta a los problemas no se da poniendo los problemas bajo el tapete, sino cogiendo el toro por los cuerpos. Hablando de eso, discutiendo, ninguno tiene una bola de vidrio, ninguno tiene la solución mágica, pero en estos procesos de interacción quizás pueden surgir unas formas para manejar ciertos asuntos y para buscar maneras para transitar desde una universidad que ha evolucionado y atravesado 60 años de conflicto armado en el país y una universidad que ingresa en un nuevo momento histórico y que tendrán también que hacer algo a lo largo del respecto. Entonces, en las organizaciones afuera, cuando las grandes empresas, cuando la embarran en cuestiones ambientales, en otras cuestiones sociales, tienen la reacción de organizaciones de la sociedad civil y aplican la estrategia del naming and shaping, del apuntar y de señalar y del avergonzar. Muchas de estas empresas que utilizan las tácticas viejas, lo que hacen es responder a los problemas, poniendo los problemas bajo el papel. Las empresas, las organizaciones de avanzada, lo que hacen es responder con una lógica de knowing and showing, mostrar a la sociedad que entienden, que están conscientes de los problemas y les muestran también cuáles son sus estrategias de manejo de los problemas. Y todos están conscientes de que ninguna estrategia de manejo es perfecta. Pero ese mismo acto de accountability, de rendir cuenta, es la primera forma a través de las cuales las organizaciones muestran que su identidad no está identificada con los problemas, que ya son mucho más grandes y mucho más adictas de los problemas que pueden tener en ellas. Bueno, lo que hago ahora, voy a pasar la palabra a los colegas para que ellos den sus miradas desde la facultad y después abrimos la discusión, porque ese es un poco el objetivo del estudio de la escuela. Probablemente conocen todos a los profesores. Roberto Martínez es profesora del Departamento de Física de Ciencias. Yo quisiera presentar una visión de la Universidad de la Ciencias de los 70 y 80, que fue el periodo que yo viví. Y yo, digamos, enfoqué todo esto en la propuesta académica, en el pacto que tuvo, todo el trabajo político, la lucha, que se han tenido dentro de las universidades, y cómo esto afectó a una comunidad, a una generación que la generación mía. Éramos jóvenes, todos ellos, con deseos de terminar unas carreras y ir a estudiar al extranjero. Sin embargo, puede ser que esta situación tan politizada, la universidad cambió de alguna manera esos sueños, esos ideas que teníamos, que yo quiero remarcar realmente qué pasó del punto de vista académico, y el impacto que tuvo a la mente los profesores de la investigación y entre comillas el retraso de la universidad colombiana respecto a otras universidades en América Latina. Y, de alguna manera, pues yo pienso que, por esta impresión política, la universidad pública se retrasó mucho, y de la universidad no sea privada, de la universidad de una manera desbordante, justamente por lo que estábamos viendo estas universidades. Entonces, yo no supongo que quisiera contar qué pasó en esa época muy rápida, de 80, 70, 80, o sea, qué viví yo en este periodo de la universidad. Yo tenía el bachillerato en el 76, quiero decir que lo que yo viví, pues obviamente lo viví toda la edad de la asumía, todos mis colegas y compañeros de aquel entonces. Te preocupes, en el año 36, me estoy refiriendo a la universidad de Antioquia, yo soy universado en Antioquia, ahí hice la maestría, la carrera de la maestría, y después ahí hice un doctorado en la economía, y me vinculé con la universidad nacional. Entonces, básicamente, todo lo que acontece, lo que yo quiero mencionar, básicamente, es de la Antioquia y Moreno. Pero el bachillerato en el año 76, y en el deseado, en el año 77. Pero durante todo el año 77, la universidad estuvo cerrada, o sea, que estuve un año en casa, sin poder empezar la carrera. En el año 78, 79 y 80, hicimos un semestre por año. O sea, que en el año 80, yo apenas había cursado tres semestres en la universidad, cuando yo esperaba el año 70 ya haber tenido mi carrera, y yo quería ya irme a Estados Unidos a hacer un doctorado. Y apenas iba a entrar en el semestre en la universidad, pues obviamente, los que estábamos pensando en hacer una carrera científica, y en la universidad, pues era una industria, ya tenía una edad de... pues cae todas las personas en el mundo, y a este año están haciendo un doctorado. En el año 81, la universidad estuvo cerrada un año, durante todo el año 81, la universidad estuvo cerrada, la universidad de Antioquia. Todavía sigue cerrada. Recuerdo que este año, como un año tan largo, nos dio la oportunidad de validar materias, y tener un efecto sobre nuestro currículum, en caso de perder materias, pues yo y otros colegas, me fuimos a trabajar, y recuerdo que este año, me gané los semestres académicos, en la universidad. Y, bueno, y este año me lo dediqué a otras cosas, que nos traía el inglés, y nosotros hacíamos el trabajo de mis colegas, o compañeros de estudio, de física y matemática, hacíamos un grupo de trabajo, y nos dedicamos a estudiar temas de estas áreas, que no eran propiamente el plan curricular, pero era así como tenemos activos, en estar trabajando todo el tiempo. Yo tenía mi carrera en el año 1983, en diciembre, en este momento ya tenía 25 años, yo esperaba que no me aclaraba 22 años. En el año 84, ingresé como profesor de la Universidad Nacional de Medellín, y este año, desde que empecé a la maestría de Antioquia, yo me he dado 86, la maestría de Antioquia, en el momento de 86. Y de ahí me fui a México, ya no he prestado los libros, ya las cosas cambiaron, ya me han dado unas cantidades de circunstancias. Y en el 89, tengo un doctorado de la Universidad de Colombia, ya tenía 31 años como doctorado, cuando yo quería terminarlo como el 97, y en los Estados Unidos. Aquí hay cosas curiosas, desde la época de la funicidad de uno, pues yo nunca me metí a la izquierda, ni tampoco tuve proyecciones, digamos así, peligrantes, como se decía en la época. Sin embargo, pues los compañeros y nosotros teníamos una conciencia social, no sé cómo expresar esto. Siempre estoy muy de acuerdo con la atención del profesor estudiantil, pensábamos que que la lucha social que se liberaba, la lucha política que se liberaba entre la universidad, era correcta y la compartimos de alguna manera. O sea, es que fuimos consecuentes con todo lo que estaba ocurriendo en este periodo de tiempo. En Medellín ocurrió una cantidad de cosas, relacionadas con la universidad y la vida pública en Medellín. En el año 86, se está abriendo la maestría. En la universidad, en esta época, a finales de los 80, la emergencia era una lugar muy compleja. Allí empezaban a hacer los paramilitares. Recuerdo también que en esa época, todo el que era que la comunista lo mataba. Entonces, prácticamente, la universidad desaparecieron los comunistas. A partir del momento de estudiantiles, ya no se ha hablado de izquierda. Y, paralelamente a eso, también entonces, fue la época dura del Medellín de Pablo Escobar. La cantidad de muertes en la ciudad no se podía dar de noche porque había un carro con cargos que pasaban matando a brindar. Entonces, no se salía a la calle de noche en ese periodo de tiempo. Y, obviamente, pues que este periodo de Pablo Escobar tuviera un impacto en la sociedad y en la educación en Medellín. La gente ya no quería estudiar porque era mucho más fácil hacer dinero a través del narcotráfico y era fácil, vida rica y la universidad no tenía mucho sentido. Entonces, se creó una cultura, digamoslo así. Digamos, la gente más joven, la gente que me seguía a mí generacionalmente, que es una gente que no quería ir a la universidad. No hay tres a la universidad. Entonces, siempre se fantaseaba en torno al narcotráfico, como digo, las fiestas, la rumba, las fincas y, obviamente, pues esto tuvo impacto en la educación en la universidad ya a finales de los ochenta. En los noventa, yo regreso a Colombia y empiezo mi institución y trabajo como investigador y como profesor. Pero lo que uno encuentra es una universidad superamente deteriorada, una universidad donde, obviamente, no hay posgrados, no hay, digamos, bibliotecas, no hay revistas. Entonces, la única manera como se puede hacer investigación en las universidades era ir a destruir un par de meses, sacar fotocopia, regresar, y con las fotocopias y esas investigaciones se envían estudiantes. En el año, más o menos en el año 94 yo presenté un plan de doctorado internacional y luego de que el primer instante de doctorado en física en Bogotá en la Nación en 1998. Cuando uno vino a América Latina hacía mucho rato que el doctorado ya estaba funcionando. Muchos de mis compañeros ya eran tercera o cuarta generación cuando yo soy prácticamente primera generación. aquí en Colombia. El impacto que ha tenido esto en la universidad. Bueno, digamos, yo mencioné que todo esto ha tenido un impacto muy fuerte. Digamos, ahora en día se habla del famoso problema que es el propaga y nadie quiere ir a la universidad pública. Pero es que hay una consecuencia de toda esta lucha pública de toda la universidad que tuvo. no sé, de 30, 40 años. Entonces, la universidad se ha caracterizado por sus largos cierres prolongados. Se ha caracterizado también porque es una universidad de la tierra. Entonces, la gente se tiene la oportunidad de ir a la universidad privada y no quiero sino que ya veo nuestro campo universitario que no está. Yo creo que esto es consecuencia de muchos años del gobierno de los 80 de la universidad y se la ha tomado todo el mundo y prácticamente la universidad no está cumpliendo como su función que básicamente es educar, formar y hacer investigación. aquí hay una cantidad de cosas ajenas a la universidad y es producto de una forma de todas estas guerras que se han dado dentro y en parte pues la clandestinidad aunque se ha manejado la universidad de la izquierda como la publicidad. también les quiero encantar que justamente todo esto es lo que ya ha anunciado que es el crecimiento desbordado de la universidad privada y básicamente de la universidad pública es el partido y también les menciono al final que dentro de los problemas de paz la universidad debe de tenerse muy en cuenta para hacer una reconstrucción y vamos a invertir mucho dinero para poner la inspiración y perder y vamos a recuperar todo ese tiempo que se ha perdido respecto a otros países apoyar muchos jóvenes que salen al extranjero de doctorados y también doctorados en Colombia hay que buscar que muchos de nuestros profesores los años sabáticos salen a hoy en su universidad en una distancia larga de años en el extranjero pero obviamente financiados por el Estado tratando de recuperar un poquito ese desarrollo científico perdido con respecto al resto de América yo me refiero a un científico porque de alguna manera es mi área yo soy un científico y esa parte la tengo muy clara y también sé respecto a Colombia cómo estamos en América Latina y el desarrollo que hay en otros lugares conozco mis padres académicos sé más o menos cuántas generaciones hay en distintos países con respecto a nosotros cuando yo tenía 20 años venía a una ciudad argentina y no lo veía como un dios era él era son países 4 o 5 generaciones atrás y ahora no ha habido que la brecha se ha recortado un poco pero realmente necesitamos mucho más recursos y necesitamos digamos tener una especie de catalizador para que tengas que no se le hiciera con nosotros en justos me gusta miren el señor Pablo es que todavía tengo esta mañana y habrá parado muchas gracias por la gente con el señor Gonzalo Andrade Muchas gracias. Me tocó el nacimiento del Ministerio de Ambiente en Colombia y desde ahí estaba metido en toda la problemática ambiental de este país. Entonces ya no solamente trabajo con las mariposas sino con todo el problema ambiental de Colombia. Y quiero hacerles dos, una reflexión y hacerles dos comentarios al final de dos casos concretos de lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional. Yo arrancaría diciendo que tenemos un decreto, como la Universidad Nacional, que es el decreto 1210, en donde tenemos como una función dentro de ese decreto que como Universidad Nacional tenemos que estudiar el patrimonio natural de Colombia. Es una función dada en un decreto ley. Es muy importante para nosotros como Universidad Nacional. Cuando se creó el Ministerio de Ambiente mediante la ley 99 de 1993, se colocó en el artículo 16, en un parágrafo, que dice que la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Ciencias Naturales asesora técnica y científicamente al Ministerio de Ambiente y a los Institutos de Investigación, asistidos vinculados al Ministerio que son el CUMB, el IDEA, el CINUS, el Instituto del Pacífico y el INDEMAR. Entonces, deseo aportar un conjunto de ideas que provienen del conocimiento del país y que considero pueden ser útiles para una mejor comprensión y planteamiento del problema, para su solución y para asegurar que esa solución se sostenga en el tiempo. En ese sentido, considero necesario hacer una invitación al realismo desde el rigor científico y en esa invitación insistir en las dificultades generadas por visiones simplificadas de la situación. Pensamos que no corresponde como cuerpo científico hacer notar la importancia del reconocimiento de la complejidad del problema y llamar la atención acerca de los obstáculos ligados a la consideración de la realidad desde modelos reportados y dogmáticos. Una primera idea relaciona las características físicas, químicas y bióticas de nuestro territorio y en la situación actual del país, especialmente con la calidad de vida de sus habitantes, sus posibilidades de competir económicamente y la necesidad de proteger, conservar y mejorar los ecosistemas que constituyen la estructura del país. Varios analistas ya han llamado la atención acerca de las dificultades históricas generadas por nuestra geografía física en el ejercicio de la autoridad del Estado. También en varios escritos se han hecho énfasis en la relación entre la duración de los enfrentamientos armados, la persistencia y la magnitud del narcotráfico y las facilidades que montañas, selvas y posición geográfica otorgan a estos factores de la guerra. A lo anterior, algunos pensamos que es necesario estudiar con mayor detalle y reflexionar con profundidad acerca de las verdaderas capacidades que el clima, la geología, el relieve de los suelos y los conjuntos ecosistémicos colombianos proporcionan a la producción agropecuaria y minera en el país y también que definieran en mayor detalle fenómenos naturales que afectan la calidad de vida colombiana como el volcanismo, la sumicidad, la subsistencia, los tsunamis y demás riesgos relativos a las características especiales del territorio. Un mayor realismo permitiría diseñar soluciones sociales, políticas y económicas con mejores posibilidades de éxito. Ligado a lo anterior está el problema de la protección del ambiente, problema al cual todos deberíamos otorgar una posición prioritaria y cuya solución está fuertemente ligada tanto a su conocimiento científico como a la situación social, económica y política de la nación. Sin duda, la guerra, el narcotráfico y la corrupción han influido en el deterioro actual de los ecosistemas y han acentuado la degradación de los servicios que prestan a la sociedad. Además, la guerra ha dificultado extraordinariamente y en algunos casos ha imposibilitado las investigaciones científicas necesarias para conocer el estado del ambiente y los procesos que lo afectan, así como la guerra, el narcotráfico y la corrupción han influido en la muy baja eficacia de la gestión ambiental de las corporaciones regionales responsables de la gestión ambiental. De hecho, les comento que en el año 2000 estuvimos secuestrados un grupo de profesores del Instituto de Ciencia Natural de San Francisco de Estudio por el Ejército de Liberación Nacional por estar estudiando los ecosistemas del norvídez de Antioquía. Hay otros procesos como la concentración de la población en las cabeceras urbanas y la operación de los laboratorios ilegales productores de cocaína que han generado una mayor contaminación de las aguas y sin duda la realización de operaciones armadas en la selva han conducido a modificaciones en las poblaciones de fauna y flora y la fumigación aérea de cultivos ilícitos han contaminado ecosistemas específicos. Si todo eso desapareciera en La Paz y si el presupuesto para la guerra disminuyera es posible que las actividades de los investigadores se fortalecieran y facilitaran que la gestión ambiental fuera más eficaz. Al mismo tiempo debemos señalar que hay académicos que apuntan el caso de países que alcanzaron La Paz y que ese logro ocasionó paradójicamente un mayor deterioro ambiental. Se refiere a procesos de crecimiento económico incontrolado que pueden llevar a mayores tasas de deforestación y a una contaminación intensa de las aguas y la atmósfera. En Colombia, en donde hay extensas regiones que han estado bajo control de grupos ilegales la desaparición de estos grupos es posible que llevaran a estas situaciones las cuales deben afrontarse con estudios, proyectos y prospectivos. Al incluir en la discusión de La Paz y el tema ambiental es indispensable incluir en medias temas correspondientes al dinamismo de los procesos ambientales. El ambiente, al contrario de sus visiones tradicionales, no es estático, cambia continuamente. En estos momentos, las muestras más claras de ese dinamismo están en fenómenos como el niño y la niña y en los modelos que predicen el cambio climático global. El país tuvo ya una muestra de los primeros en años pasados y presencia de las grandes modificaciones que la desaparición de la nieve está causando en las cumbres y en las corrientes que se alimentan de los glaciarios. En el mediano y en el largo plazo, las modificaciones en el clima, es posible que ocasionen cambios significativos en la productividad europea que estamos viviendo hoy en día. En las ciudades costeras y en general, en la calidad de vida en todo el país, cambios que deberían tenerse en cuenta para planificar el posconflicto desde el conocimiento del clima y de los ecosistemas. Nuestra facultad puede hacer aportes para esa planificación del posconflicto y para la definición de lo que se acorde para el futuro en la mesa de negociación. Me refiero a las posibilidades científicas y tecnológicas que pueden proyectarse desde los estudios básicos de la física, la química, la biología, la atmósfera y la teología y que pueden modelarse hacia el futuro con ayuda de las matemáticas y la estadística. No es este el momento para identificar los posibles desarrollos tecnológicos que pueden producir mayor bienestar a todos los colombianos en un país en paz. Basta señalar que aún en medio de la guerra, la biología y la medicina colombiana son señaladas internacionalmente como ejemplos de las posibilidades de avance científico en un país pobre y que los físicos, químicos e ingenieros ocupados en cuestiones energéticas como el desarrollo de la energía solar han logrado innovaciones que ya están en los mercados internacionales. En la guerra, solo un puñado laboratorio y unos pocos cientos de investigadores han logrado fondos de atención suficiente para sostener sus actividades. Algunas regiones del país han estado completamente aisladas del desarrollo científico y tecnológico. Tenemos millones de ciudadanos a los cuales la guerra, el narcotráfico y la corrupción han mantenido en un medio debo cognitivo. Confiamos en que la paz cambiará esta situación pero para esto serían serán también necesarias modificaciones radicales en los sistemas educativos lo cual requiere en principio hacer esfuerzos extraordinarios para que la población que ha estado hilada por la guerra, el narcotráfico, la identidad y la corrupción estén nuevamente en contacto con la ciencia y la tecnología. La situación actual de nuestros ecosistemas, la degradación general y la intensidad de los procesos de erosión, de deforestación y de contaminación de las aguas hacen indispensable que se modifiquen las políticas que han guiado al sistema educativo. No podemos esperar que la población reaccione rápidamente o que se adapte fácilmente a un ambiente rural que está en continuos cambios por efecto de la degradación de sus estructuras. Para que la reacción sea acertada y la adaptación sea efectiva, sería fundamental que el país difundiera masivamente entre niños y adultos de información científica necesaria. Me refiero especialmente a los elementos de matemáticas y de ciencias físicas y naturales que son indispensables para comprender lo que sucede en el país y para el poder de acuerdo. Y en esto, nuestros departamentos, conservatorios, institutos de ciencias naturales también pueden aportar muchísimo. Infortunadamente, durante los últimos años se ha limitado la financiación de proyectos de investigación necesarios para comprender al país desde las ciencias exactas. Disciplinas como la biología prácticamente han desaparecido de los centros de educación superior. La climatología y la biología sobreviven gracias a los esfuerzos de las universidades públicas. Temas fundamentales como la bioteología que ha dado reducidos a un puñado de especialistas. Se han producido los interesados en la botánica y en la biología. Solo uno o dos grupos tratan de estudiar el complejo de las ciencias de la tierra. Un país como el nuestro, muestra de la complejidad geológica, debería contar con las mejores escuelas de investigación de esa complejidad. Sin estas investigaciones sería imposible en el posconflicto tomar las decisiones correctas acerca de problemas como la organización, la producción agropecuaria y la minera y sus relaciones con la calidad de vida de la población y el funcionamiento de los ecosistemas. El papel de la ciencia en el posconflicto puede ser decisivo. Después de varias décadas de confrontación quedan muchas heridas, resentimientos, deseos de violencia que no son fáciles de sanar. Las diferentes ciencias, tanto naturales como sociales y el comportamiento, pueden ayudar a entender las causas de la violencia y a generar un contexto donde se pueda vivir en armonía y de manera constructiva sin deserrar el círculo vicioso de la violencia. La ciencia ha demostrado que la guerra y la violencia no son parte de la naturaleza humana, aunque haya existido a lo largo de toda la historia registrada en la humanidad. El hombre no es el destructor de la naturaleza ni la guerra, es inevitable. En el caso específico de Colombia, donde hemos tenido guerra de toda índole, ante todas las guerras del siglo XIX, la violencia de las décadas del 50 y la degradación del tejido social de las últimas décadas, esto no implica que sea inevitable continuar en la guerra o en el siglo, sin sentido ni fundamento. No están nuestros genes, no lo hemos heredado a nuestros antecesores, sino que sea aficiones sociales, desigualdades, frustraciones y adicciones. Sobre estos temas las ciencias naturales y sociales tienen aportes importantes que realizar y lo estamos haciendo. En estas labores es posible que comprendan la profundidad de los abismos a que hemos llegado después de más de 70, 60 años de ver la antropología, la psicología, la neurología y la medicina pueden ayudar a que en la mesa de negociación se tengan en cuenta la gravedad de los traumas causados en nuestra sociedad y en nuestras émbras y culturas. Afortunadamente tenemos una constitución que ya reconoce nuestras diversidades ecológicas y humanas, pero es imprescindible que comprendamos que no será fácil sobrepasar situaciones en las cuales se han fortalecido conductas antisociales como la violencia en todas sus formas y que juntos diseñemos estrategias que nos conduzcan a la convivencia, a la justicia y al bienestar desde las ciencias exactas, las físicas y las naturales podríamos ayudar a este proceso. A esto, dos ejemplos que era lo que les quería traer antes de finalizar. hemos visto como en la Universidad Nacional ya a lo largo de los últimos años nos hemos vanagloriado de que el campus de la Universidad Nacional ha sido reconocido como un campus verde dentro de un ranking de universidades verdes. Si nos supone admirar que el único verde que tenemos como Universidad Nacional pues es el pasto que tenemos en brava en nuestros agregadores de los servicios, pero que el campus verdaderamente sea un campus sostenible ambientalmente eso no existe. No sé cómo es que nos ranquean en ese ranking verde de universidades porque no hacemos recogida de elementos que sean masivos para los laboratorios no tenemos un sistema de tenemos profesores que son especialistas en el departamento de física por ejemplo que trabajan con energía solar etcétera y aquí seguimos teniendo los bombillos prendidos con energía tradicional etcétera es decir no es un campus que sea ambientalmente sostenible. El otro ejemplo que les quería dar y creo que fue muy bueno que no fue en el noviembre porque es que entre noviembre y febrero la problemática ambiental ha crecido muchísimo en el país y dos ejemplos ahí ustedes vieron que el Ministerio de Ambiente muy recientemente sacó un decreto que permite que domestiquemos especies de peces como si fueran que son altamente invasores que los domestiquemos por un decreto y entonces la ANAD que es la que maneja el tema de pesca que pertenece al Ministerio de Agricultura porque paradójicamente la pesca no lo maneja el Ministerio de Ambiente sino de Agricultura sacó una resolución hace muy poco en donde por resolución declaran a la tilapia y a la trucha como especies domesticadas en Colombia lo cual desde el punto de vista de Colombia es una atrocidad más grande que hemos hecho en Colombia y es el único país Colombia que mediante un decreto domestica especies altamente invasoras y tenemos otro ejemplo con nuestro alcalde no soy ni pedagogista ni pedagogista pero pero si defiendo el tema del ambiente ustedes han visto el debate de las dos últimas semanas con la reserva Tomás Van der Hamel en donde participaron muchos profesores de la Universidad Nacional para la toma de información que por decreto está establecido que es lo que se tiene que mirar cuando se va a declarar un área protegida bien sea de carácter regional como esa reserva o bien sea de carácter nacional como un parque nacional natural o una reserva que es la máxima categoría que tenemos en Colombia ahí tenemos que mirar desde el punto de vista biológico si en la zona hay presencia de especies que sean amenazadas especies que sean importantes de conservar especies que sean nuevas para la ciencia pero también tenemos que mirar aspectos culturales aspectos socioeconómicos y a partir del 2016 tenemos que mirar aspectos geológicos y aspectos de cambio climático ordino desde la Academia de Ciencias el Comité de Áreas Protegidas que por norma del gobierno nacional tienen que dar los vistos buenos a partes nacionales cuando se quieren declarar áreas protegidas en Colombia entonces esos mismos elementos se establecieron en el 2010 para decir la reserva que está aquí en el borde norte entre Chía y Bogotá y pegada a Guadalmar cumple con los requisitos para que esos 1.395 hectáreas sean una zona de reserva en donde indudablemente hay zonas de invernaderos hay zonas de potreos pero también hay una conectividad que se está haciendo con una presencia de especies de aves endémicas y una especie nueva para la ciencia de mariposa y tenemos una conectividad que ya existe entre lo poquito que queda en el río Bogotá en el bosque de las mercedes el cerro La Conillera y los cerros orientales entonces uno no entiende cómo el alcalde Peñalosa sabe a decir que quiere construir una ciudad de paz quitando dejando únicamente el 5.85% de la reserva y solicitándole a la cara que se levante la reserva en un 95% para construir ahí su ciudad de paz en contra o haciéndole la guerra a la naturaleza ayer tuvimos reunión con el ministro del ambiente sube el cementerio del ambiente el tema sigue estando muy caliente no sabemos para dónde vaya a terminar eso pero lo que sí me parece ilógico es que para construir viviendas es decir para poner una política de vivienda en Colombia tengamos que pasar a la varilla el cemento y los ladrillos en consecuencia en contra de conservar conocer y utilizar nuestro medio de cero muchas gracias Diana Diana María desde la que se ha la pregunta buenas tardes a todos a todas y primero quiero agradecerle a Carlos por traer el escenario de su conversatorio a nuestra facultad pienso que es un escenario muy importante para nosotros porque uno de los primeras de los primeros estigmas con los que tenemos que luchar aquí en la facultad de ciencias es este que los científicos somos apáticos a muchas cosas y especialmente a los temas políticos siempre pensamos que nuestros temas científicos nos deben alejar de una realidad que no estamos enterados de lo que pasa en el mundo exterior y que eso se refleja en nuestra participación en un montón de escenarios que tenemos dentro de la universidad entonces el hecho de que ustedes estén aquí hoy demuestra que sí somos zapáticos pero que pero que hay uno que otro dentro de nosotros que está preocupado por otras discusiones por otros temas y pues en el que nos compete hoy que es el tema de la paz que es un tema vital para nosotros como ciudadanos bien, yo quiero enfocar mi reflexión a una experiencia propia aquí dentro del departamento pero que quiero articular alrededor del sentido que pueden cobrar las palabras dentro de una comunidad académica que efectivamente de una u otra forma ha sido un escenario de guerra y voy a intentar estructurar eso a través de esta experiencia en los mediados de los años 90 ya no me acuerdo ya es un año 94, 95 hubo un bloqueo muy fuerte en la universidad y nosotros cuando éramos muy jóvenes como profesores en aquel entonces decidimos participar dejar atrás esa apatía y vincularnos de una manera más activa en las discusiones que se estaban dando en toda la universidad con respecto a por qué se bloqueaban los edificios con respecto a por qué teníamos que quedarnos fuera de ellos con respecto a por qué se tomaban medidas de hecho todas estas cosas que vivimos cada vez que en la universidad hay un paro como les digo esto no es una condición muy común y menos dentro de los profesores ir a discusiones con profesores de otras facultades vincular en esas ver que en esas discusiones hay vinculados también estudiantes estudiantes de diferentes departamentos generar documentos generar acciones me acuerdo que alguna de esas acciones que se hizo en aquel entonces fue abrazarnos a uno de los edificios que estaba bloqueado intentando pues generar una especie de performance que decía nosotros queremos que nuestro edificio que es este edificio que estábamos ayudando a desbloquear en otro lugar que estuviera abierto como parte de ese conocimiento de otros actores de otras personas como les digo resultamos vinculados con grupos estudiantiles que en ese momento estaban luchando por tener un campus en actividad académica y una de las de las consecuencias que tuvo eso fue bueno un día un evento aquí en la entrada del edificio donde hubo un bloqueo muy fuerte uno de los estudiantes de estos estudiantes que estaba con nosotros en este movimiento fue detectado haciendo una grabación con una cámara el estudiante fue perseguido nosotros lo escondimos en una de nuestras oficinas porque la cosa se estaba saliendo de control y ese solo hecho proteger a este estudiante hizo que algún profesor dijera que nosotros los profesores que estábamos vinculados a este movimiento éramos paramilitales entonces ahí viene el asunto de cómo se usan las palabras el hecho de que lo hubiera mencionado esa palabra ya hizo que al día siguiente estuvieran circulando unos correos diciendo en química hay unas profesores paramilitares que son estos 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 empezaron a llegar unos correos amenazas bueno esto también obviamente estaba pasando con algunas de las personas vinculadas a ese movimiento y todo terminó muy mal porque este estudiante que era uno de los más activistas más fuertes de ese momento tuvo que salir exiliado prácticamente del país ante la fuerza de las amenazas que él estaba viviendo esas son cosas que uno no reflexiona que uno no pone en contexto sino mucho tiempo después claro ahora que para mí es mucho más sensible este tipo de cosas porque es exactamente lo mismo por ejemplo que pasa con los representantes estudiantiles o con las personas que aquí dentro de la universidad hacen parte de los sindicatos cuando nosotros que somos una comunidad a veces un poco conservadora asociamos a estas personas y luego el profesor Pedro me imagino hablará un poco de ello como por ejemplo una persona que está en un sindicato o un representante estudiantil solo por el hecho de lo que de lo que vive de lo que comparte biológicamente es por ejemplo tachado como biológicamente como nosotros usamos esas dos palabras de una manera tan no sé folclórica y las consecuencias que puede tener para nuestras percepciones y para la construcción de identidades y lo que somos dentro de la universidad cuando somos tachados de una u otra forma con esas palabras y somos identificados dentro de la comunidad como parte de estos grupos simplemente por usar las palabras de una manera como lo digo tan ligera esto tiene que ver y lo voy a enganchar con mi idea inicial con tal vez alguna de las explicaciones que puede tener esa partida dentro de nuestra facultad o también dentro de la facultad de ingeniería alguna vez yo conversaba con algunos estudiantes y les decía por qué ustedes no participan más en las cosas y alguno de ellos decía por qué es que si yo me meto a la representación tan simple como la representación estudiantil que si yo me meto a la representante estudiantil inmediatamente me van a tachar de comunistas con las connotaciones que eso tiene desde un histórico como nos comentaba el profesor Martínez inmediatamente me van a tachar de guerrillero es algo tan simple y tan vital dentro de una comunidad académica como suelo ser un representante estudiantil y eso tiene unas consecuencias que se derivan de estos estereotipos y de estas construcciones que hemos tejido alrededor de cosas que hacen parte de nuestra vida académica y que deberían ser entendidas de otra manera esa es una de las explicaciones que yo que yo construyo en mi cabeza de por qué a veces los estudiantes de ciencias o de ingeniería pueden resultar apáticos es porque tiene que haber ahí un cierto miedo de si yo me meto a la representación o me meto a ser un poco más visible o manifiesto un activismo incluso un activismo medioambiental inmediatamente voy a ser encasillado en algo que puede ser luego riesgoso para mí finalmente quiero intentar construir algo con respecto a la pregunta final que nos plantea Carlos que es qué puede hacer la academia para lograr este tránsito a una sociedad distinta donde vamos a construir la paz pienso que desde la academia desde algo muy ya pequeño muy micro lo bueno que deberíamos hacer es construir una verdadera cultura de la diversidad y el respeto por el otro yo puedo tener unas concepciones ideológicas muy distintas a la de mis compañeros profesores a la de mis compañeros estudiantes pero eso no me da ninguna potestad para encasillarlo encasillar a mis compañeros en grupos o en otras cosas que pueden llegar incluso a arriesgar su vida en un escenario como el que vivimos para empezar a construir una sociedad o una cultura de paz dentro de la universidad debemos efectivamente respetar escuchar respetar asumir las posturas de los demás por ejemplo para mí fue vital esta experiencia que les comento porque yo nunca había tomado en serio el activismo de las personas su activismo político en cada uno de los campos en que puede estar involucrado porque uno piensa que simplemente estos son posturas o uno a veces dice bueno molestan porque son chiquillos o porque son jóvenes el activismo vivir vivir lo político es algo muy muy importante para las personas que están metidas en eso y lo primero que deberíamos respetar es la posición en la que ellos están porque eso implicaría también reconocer que en el día a día estamos viviendo lo político que encarnamos lo político en diferentes magnitudes y que ellos lo hacen en una magnitud diferente a la que nosotros lo hacemos gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias también desde el papá de la vida muy buenas tardes a todos y a todos los presentes y a todos me excusan pero estoy en el laboratorio estoy en el laboratorio y entonces trataré de de ser lo más breve uno yo creo que para la universidad y en general para la sociedad si se concretan los procesos de negociación pues como decía la profesora Diana va a dejar de existir una polarización una polarización que lleva muchos años y que lleva estos clichés epítetos etcétera que ya para no organismo expuso a nosotros la confrontación en las universidades nos ha costado varios muertes profesores fueron de de enviados de los 90 acá fueron 36 profesores varios de ellos para sorpresa ustedes la mayoría de ellos investigadores que investigaban sobre temas de de deforestación sobre temas de monopolización de cultivos sobre redistribución de tierras etcétera etcétera que son los más afectados de eso de esos muertos digamos que hay serias sospechas que dos fueron a causar los grupos insurgentes y el resto fue o agentes del estado o sobre todo paramilitares eso es más igual hubo muchos estudiantes muertos y y empleados y administrativos solo realmente hubo uno o máximo dos si lo igualmente hubo muchos desplazamientos muchos profesores hay en Cuba en Suecia en Noruega en Canadá también muchos estudiantes y esperemos pero ya en esto quiero ser optimista pero vemos que cuando tan optimista es que al haber negociación del conflicto armado entremos en la paz las universidades y malas públicas son un escenario de la sociedad aquí y ahí representantes de todas las formas de pensar de todas las creencias de todos los estratos etcétera y la solución al conflicto armado no significa la solución de todos los problemas sociales después del conflicto armado yo estoy seguro se va a realzar la problemática social y eso se va a ver esas expresiones se van a seguir viendo en la universidad entonces primero porque yo quiero ser claro bienvenido a la solución del conflicto armado porque eso nos allana un escalón al proceso de paz pero el proceso de paz significa planificar diferente el país bajar el Gini o sea que las diferencias de los países donde hay más diferencias en el ingreso aquí hay un 2% que lo acapara todo y el resto se queda con menos del 50% del producto nacional entonces ese es un tema árdido que va a seguir subsistiendo que lo tenemos que corregir la distribución de ingresos en el país lógicamente es un país que no cobra casi impuestos los empresarios se quejan ni en paz ni razón de que tienen unas tarifas cercanas al promedio o a las más altas pero las personas naturales no pagan impuestos pagan más impuestos los que están en una nómina que el resto en otras palabras el Estado no paga casi impuestos en Colombia todos los accionistas pagan cero porque aquí es el único país donde existe la regla de no doble tributación aquí todos los profesionales que sean empleados son los que pagan alto impuesto lógicamente los de salario mínimo no pagan impuestos sobre la renta tenemos un impuesto general para todos que es el IVA que es regresivo todos los profesionales independientes pagan IVA pero no pagan impuestos por acumulación de capital que hagan nunca reportan sus ingresos es un país con alta transferencia en pesos no por el sector financiero fíjense que en las universidades hemos hablado mucho de la no bancarización de la no financiarización pero una de las mejores formas es para evitar todo esto que usted va hablando es financiarizar todo para poder controlar todas las operaciones y que todo el mundo tenga ustedes van a mirar un profesional exitoso como puede ser un especialista en medicina pero también como puede ser un ingeniero independiente exitoso o un abogado o un odontólogo sus operaciones normalmente sus pagos son en efectivo entonces usted y además de eso la la tremenda discusión que se armó allá por los precios de los productos agrícolas detrás de eso está toda una cadena de intermediación que genera un íntimo es todo el efectivo y de eso no se pagan impuestos de todo ese movimiento entonces es un país muy débil es un país que con un presupuesto para este año de más o menos más o menos no sino de ya se me perdió la cifra de de 220 billones pues en recaudo tributario apenas se puede sustentar este presupuesto en la mitad ¿si? el resto ¿cómo hacemos? es el tratamiento manejo de recursos de capital con un grave problema para este año que nosotros recibamos en el 2014 26 billones de pesos entre impuestos y regalías del petróleo y el presupuesto como va este año es de 4 billones por petróleo o sea que tenemos un gran hueco fiscal entonces uno de los temas importantes de los universitarios no es ir a salir a hacerle un favor o un regente que no pague impuestos sino de verdad quienes pagan y quienes no pagan impuestos y que es un impuesto progresivo si estas universidades públicas quieren seguir funcionando el estado tiene que tener ingresos entonces así es claro no puede no puede no pudo en Europa haber estado bienestar social todas las condiciones están buenas si no pagaban impuestos allá inclusive los trabajadores pagan mucho más impuestos que aquí en Colombia pero también tenían un estado de bienestar que les devolvió un mundo cosas por ejemplo lo que les queda del salario normalmente era para viajar era para disfrutar de eventos culturales era para disfrutar de vino era para disfrutar de buenas comidas si etcétera etcétera porque la salud la educación la vivienda pero sobre todo los dos primos estaban asegurados y otras series de condiciones sociales que aquí a la mayoría de la población no les ha llegado todavía entonces en ese sentido nosotros por ejemplo ¿qué aportes puede hacer la universidad para el para el post-conflicto o meses hablemos con claridad si queremos un estado fuerte y un estado fuerte si queremos que la universidad nacional y toda la pública funcione pues tiene que haber buenos ingresos del estado y eso pasa por eso que está hablando de una reforma tributaria pero una reforma tributaria progresiva que se acabe esa norma que aquí no existe la doble tributación aquí hay profesores porque algunos han sido más caras extrañas cuyos trabajos de investigación y trabajos de doctorado han sido ¿cuánto paga el dílalule? o ¿cuánto paga salmiento alguno? ¿y paga? cero pesos por sus divididos ¿ya? no estoy hablando de estudios tributarios hechos al instituto no al instituto que es el de París entonces nosotros tenemos que poner a pagar a la gente por divididos tenemos que bancarizar todas las operaciones casi prohibirlas en dinero en efectivo de tal forma que un ganadero pague impuestos que un gran agricultor pague impuestos y entonces nosotros podremos tener una fuente cierta para las universidades y para la investigación ¿ya? ahora con el fin del conflicto ¿qué puede pasar? pues vamos a disminuir el presupuesto para defensa y para policía pero dije para defensa y policía no lo metí como seguridad todo ¿sí? ¿por qué? porque lo del policía no lo podemos bajar lo del policía no lo va a subir pero digamos de ese gran presupuesto que abocan estos dos y que está cerca de los 27 28 millones pues si se hace el conflicto de recursos de la nación de pronto podemos derivar siendo optimistas una cifra de unos 6 millones de pesos si esos 6 millones se fueran 2 o 3 millones para educación superior sería doble el presupuesto de las universidades y de las otras instituciones de educación superior y fíjense no es un gran esfuerzo lo otro sería para otro sitio como salud si pero ese tema lo tenemos que discutir ampliamente y en ese sentido si bien venía la deseconomía del conflicto porque no solo nos ahorraríamos el presupuesto sino que hay otra deseconomía que los universitarios deberíamos de estudiar muy tranquilamente y es que el sector privado llámense regleta la insurgencia llámense grupos de vigilancia de autodefensa etcétera gastan también altísimas cifras de recursos dentro de la nación su riqueza se va en esta gastando en eso lo que está hablando es lo que sale del presupuesto general de la nación pero no tenemos calculado cuánto la sociedad civil como tal destina eso y si eso lo queramos causar a generación de nuevos aparatos productivos a generación de empleo pues entonces otro sería y yo creo que ahí está una de las tareas de la universidad miren lo que estamos diciendo porque se están diciendo que y es verdad nosotros comparados con Venezuela no no tenemos ni siquiera el 10% del petróleo que tiene Venezuela es más los cálculos dicen que el 10 años va a agotar porque ahorita hay una banda explotar un millón de barriles ¿si? cuando ahorita estando tan tan barato y habiendo tanta superproducción nosotros siendo un país no petrolero al contrario de lo que se imagina con la propaganda del gobierno y de los medios somos un país no petrolero deberíamos estar conservando nuestras reservas para cuando esté bien caro y estar importando bien pero ¿por qué tenemos que seguir produciendo así en macotenos porque no tenemos muchas fuentes de recursos eso que tiene que ver con la universidad uno exportamos el petróleo sin procesarlo exportamos otra serie de commodities de materias primas sin procesarlo yo le digo a mis estudiantes cuál es el futuro de los químicos de los ingenieros químicos químicos farmacéuticos si aquí se exporta sin valor agregado y cuando digo valor agregado es que no debemos exportar petróleo crudo no debemos exportar carbón sin ningún procesamiento y no debemos exportar ninguna materia prima sin procesamiento debemos de producir más más eh de elevar nuestra tasa de producción agrícola pero tampoco la debemos exportar tal cual debemos exportar siempre productos con valor agregado eso genera riqueza eso genera empleo y eso genera no ser un país dependiente entonces ahorita solo dependemos de materia prima no elaborada se cayeron los precios y no tenemos como defenderlos y que puede que futuro puede tener la gente de ingeniería la gente de ciencias agropecuarias o la gente de ciencias si aquí la premisa no es darle valor agregado y en eso juega la investigación mucho la investigación es una forma de darle valor agregado a nuestras materias primas y eso también tiene que ver mucho con el medio ambiente porque también tenemos por eso yo creo si creo y los grandes y los grandes terratenientes lo que están haciendo es ya ni siquiera van a comprar tierra y no la van a arrendar pero van a crear grandes empresas agroindustriales nuestra altilla mura todos los empresarios de la caña ahorita de comprar o arrendar una tierra en la altilla mura para crear grandes emporios agroindustriales pero importando tecnología y con una forma intensiva y los estudios de las universidades colombianas no lo tienen en cuenta para nada entonces yo creo que el futuro del postconflicto nosotros teníamos en la universidad de tomarlo en nuestras manos y direccionar hacia eso porque eso sería crear condiciones para un país que en el futuro sea realmente un país en paz donde haya un valor agregado caer más alto una capitalización más alta y se pueda tener plata para mejorar las condiciones sociales y re-subir el ingreso que es el otro tema para corregir esa identidad tan grande en los ingresos colombianos gracias gracias profesor yo quisiera antes de devolverles la pelota a ustedes decir dos cosas cuando se están refiriendo a las diferentes formas de etiquetas que se asignan las personas de forma causada ocurre también que en unos casos hay unas personas que están siendo definidas al mismo tiempo como falsos neoliberales y como mamertos al mismo tiempo yo me acuerdo de una colega a mi me pasó recientemente por unos artículos que escribió que escribí en la prensa que salí como de conservadora y por el otro de intelectual de la izquierda y me acuerdo de una colega muy buena que había terminado su doctorado en Oxford y vino y tenía ella hizo su carrera en petroleras mineras en Naciones Unidas y trabajaba temas de política de derechos humanos para las multinacionales vino Colombia redactó la política de una empresa petrolera y organizaciones sociales y ambientales se referían a ella como la facha neoliberal y los otros petroleros del gremio la apodaban la monita guerrillera porque trabajaba derechos humanos entonces él lograba juntar las dos cosas al mismo tiempo y eso sí la verdad es muy interesante porque finalmente uno intenta dar una contribución digamos a veces no maximalista pero también en pro de un mejoramiento de las cosas pero yo quisiera aportarles una pregunta a ustedes y después a los profesores cogiendo uno de los digamos los temas que los diferentes colegas pusieron sobre la mesa y un último punto del profesor Pedro que dice bueno hay un proceso de paz ojalá se firmen ahora los acuerdos pero eso si entiendo bien eso obviamente no va a parar el conflicto va a haber mucho conflicto pero entonces la pregunta que se abre es las prácticas de violencia que hemos vivido hacia en el pasado vamos a tenerlas que ver en el campus hasta que todos los problemas a los cuales estuvimos haciendo referencia no se resuelvan por ejemplo hubo había unos estudiantes que me decían hasta que no no se no se resuelve no se rediseñe totalmente la forma en la cual se gobierna la universidad entonces no podremos cambiar esas prácticas o hasta que uno puede decir no hasta que se resuelva el índice de Gini sea mucho más aceptable entonces eso implica que continuaremos en las mismas prácticas o no porque digamos ahí es la vieja el viejo debate entre proyectos maximalistas o si sobre la marcha podemos ya empezar a transformar más prácticas para tener impacto para generar reformas y yo quisiera dejar eso sobre la mesa porque eso es relevante porque quizás si esperamos que todo se resuelva entonces hay un libro en Italia una novela que se llama El Gato Pato sobre Sicilia que decía la máxima de eso es que todo cambia para ser igual entonces y ahí otra vez vamos a entrar en otra fase de nuestra historia acá para continuar a ser igual necesitamos ser iguales continuar ciertas prácticas o quizás podemos trasladar hacia otra unidad conscientes que hay un montón de problemas que nos se van a resolver por magia pero dejo el espacio abierto para que puedan retomar el punto buenas tardes los amigos ustedes yo soy Alex Duval Rosso antropólogo de esta universidad de Quesado beneficiario y amante de esta universidad nunca dejaba de mamar desde el primer día que la pise me estoy independiente siempre nunca nunca he apoyado a la universidad fui uno de los sectores que le aportó a su convocatoria y en este coro me llamó mucho la atención la contribución del profesor de física cuyo nombre Robert de profesor Robert lo más importante aquí tema central es la recuperación del poder de la universidad por parte del Estado yo supongo me he reflexionado y es que ha habido sé que la mayoría aquí son estudiantes de la facultad de ciencias pero estando leyendo yo en cosas de sociología viendo a novedades hablando del proceso de la civilización como por ejemplo la regla de los deportes la cortesía las buenas maneras que poco a poco fueron llegando a Europa y a los países que han tenido un control del gobierno que han llevado por ejemplo a lo que él llama la civilización de esas buenas maneras en contraposición estuve leyendo el libro de Steven Pinker que de Berendish of Formation en el cual hacía un estudio sobre por qué ha entendido la violencia una de las cosas que él encontró fue precisamente ese proceso de civilización y también se hizo una pregunta ¿por qué han ocurrido los picos de unos años en los índices de violencia? yo explico cómo el proceso de la descivilización contrario a los de los de los retentíes yo creo que en esta universidad ha pasado precisamente que es el proceso de la descivilización que tiene un una una como decirlo un origen como en los años 60 como por ejemplo con la erupción de la violencia de la indignación de la violencia cierta intelectualidad que apoya la violencia una intelectualidad hay que decirlo de la izquierda no sé si era hecha de intelectualidad pero la derecha también ha que leponizar para esa forma de civilización el caso de la universidad de Antioquia es trágico la universidad de Córdoba es trágico quien más causó violencia en esas universidades fue parlamentarismo pero el núcleo fue precisamente el abandono del gobierno el abandono del poder del Estado sobre las universidades sobre el manejo de la fuerza suponer que no haya la violencia es decir creo que ese fue el gran el gran el gran tema y el gran problema que ha habido de las universidades el abandono por parte del Estado y creer dentro de cierta intelectualidad que el Estado no es legítimo y que por lo tanto se legitima en hacer la violencia claro los conflictos van a seguir van a continuar pero ojalá que con esta etapa y ojalá de los optimistas ojalá de los cuantos la paz esos problemas sociales no es que desaparecen sino que los empecemos tramitar sin violencia y en un proceso ya nuevamente proceso de civilización entrar a tramitar nuestros conflictos sin violencia y condenando que desde todas las reglas la violencia venga de donde venga venga a la izquierda o venga a la derecha ese es mi aporte buenas tardes a todos yo soy Daniel Cruz soy egresado del departamento de química y llamo a esta universidad a este departamento y cada vez que regreso aquí a Colombia siempre me debo enriquecer con todas las ideas que tiene esta universidad y sobre todo en unos momentos tan cruciales como este que es la construcción de la paz en cuanto a la pregunta que nos hacía el profesor Carlos pues yo creo que lo primero que hay que hacer es reinventarnos la universidad y como tal hay que tomarnos la universidad antes de ser de un color determinado ser amarillo rojo verde o a eso tenemos que pertenecer a esta universidad es decir que tenemos que dejar los dogmas tanto de izquierda y de derecha tenemos que ser una universidad libre de pensar una universidad donde podamos abrir un espacio de discusión un espacio de debate donde no solamente vengan ideas de izquierda sino también vengan ideas de derecha vamos a ser constructivistas yo creo que de esta forma nosotros podemos pasar este espacio de la violencia que ha sido monopolizada por la izquierda durante mucho tiempo acá porque desafortunadamente ahora se está viendo como una casa de diferentes partidos de izquierda aquí en Colombia entonces yo creo que ese es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar y lo que decía con respecto a lo que decía el compañero tratar de civilizarlos desde ese punto de vista porque muchas veces nosotros tratamos de dar un punto de vista adverso a lo que piensa la mayoría pero somos atacados o somos categorizados tal vez como ustedes decían que somos guerrilleros o somos paramilitares entonces con esa red de idea yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reinventar una universidad donde hay un espacio muy interesante porque yo creo que ese espacio se ha perdido se ha perdido mucho debido a la polarización que ha habido en la universidad durante estos años yo creo que para efectos de la grabación para estos ponemos después gracias buenas tardes buenas tardes a todos yo soy filósofo empezado a partir a mi versión nacional esto quería resaltar un poco el punto que se ha hablado el profesor acerca de cómo ciertas personas pueden ser atacadas de huecos y de otras lugares que se encuentren y creo que una de las cosas que más ha permitido que se replique la violencia y la guerra tan crítica al interior de las universidades la pobreza crítica de ciertos académicos y de ciertos estudiantes que muy fácilmente se aline con un truco político o con una idea y llegan a este punto de solo atacar cualquier cosa que ellos vean que ponen en riesgo su propio punto de vista y quería señalar por ejemplo al respecto del gran rechazo que ha habido acerca del bloqueo de los edificios gran parte de las personas que se oponen al bloqueo de los edificios no se dejó ver cuando se tomó la decisión de cerrar la universidad los viernes por la tarde si cerrar la universidad medio día significa mantenerla cerrada el 10% del tiempo que puede estar abierta si pensamos que está abierta lunes a viernes entonces es mucho malo que estamos perdiendo si pensamos que significa que la universidad esté cerrada medio día durante todo el semestre entonces hay una postura crítica de que se rechazan ciertas prácticas y vienen de ciertos grupos pero no es de otros y lo que quería proponer sobre todo es que la universidad no solo ha sido un escenario de violencia miedo e intimidación sino que precisamente por esa característica de que también hay una gran cantidad de académicos pobres críticamente es ha sido una institución productora de la guerra y productora de la violencia porque son egresados de la universidad los que salen a fungir de un otro de instituciones que permiten que la sociedad siga como esté entonces no se trata solo otra vez porque es una cuestión de la universidad y de la universidad sino también hay una pobreza al nivel de pensamiento los estudiantes vienen aquí y los académicos también los profesores obviamente buscando una carrera personal y particular y a mí me llamó la atención el relato del profesor porque creo que precisamente o sea llamaba la atención sobre una época particular muy interesante que se pueden decir muchas cosas acerca de lo que estaba pasando en el país o acerca de las medidas políticas que de izquierda se tomaron alrededor de la universidad y un profesor solo hablaba de cómo eso afectó su carrera entonces no se ve la universidad como como participo en un proyecto social o como participo en un proyecto político en una proyección de país sino un proyecto particular que solo me va a servir a mí y entonces tiene sentido en ese caso que la universidad sea privada y sea algo que debe pagar el estudiante porque si estuviéramos pensando en que los estudiantes van a salir a reeditar algo a la sociedad pues sería bueno que como sociedad nosotros asumieramos esos gastos pero si la cuestión de educarse es algo que solo le sirve una persona que solo la proyecta como persona pues que se lo pague el mismo entonces yo creo que también sobre la cuestión de cómo hacer para lograr este tránsito no solo debe ser vista la universidad como algo más que una institución académica y con esto me refiero como algo más que una productora de conocimientos sino también de prácticas quiero decir una traducción cuando me refería a mí creo que también hice la traducción me refería a una generación de la época que estuvimos allí viviendo toda la universidad realmente nosotros todos en la zona que eso tiene un impacto de toda la universidad dentro de la universidad hola mi nombre es Juan yo también soy filósofo y empezaba esta universidad y actualmente estoy estudiando magíster en medio ambiente de desarrollo honestamente yo vine a este evento porque me llamó la atención de que los estudiantes de ciencias ganaron profesores de química no se sientan mal si esas manos somos igual tapáticos llenamos los auditorios pero no exactamente de pensamiento ni de costumbre crítica yo quiero saludar especialmente el trabajo que hace el profesor Carlos la verdad comparto muy poco de lo que escribe en la silla vacía y de lo que es acuerda con razón pública pero en general saludo mucho la reflexión sobre lo que significa decir la diosa a la guerra creo que es una tarea loable ir de facultad en facultad buscando que la gente amplia el tema entiéndolo las etiquetas frente a mis amigos más ultras de un lado pues soy terrorista y tengo a los amigos más ultras de un otro lado soy socialdemócrata pero la importancia de dar estos debates y de salir de los lugares comunes también implica un poco salir de la naturaleza que nosotros creemos con la que se definen las cosas pongo dos ejemplos muy específicos uno es de el compañero mío que acaba de expresar que ese mito de que la universidad y la razón de venir a la universidad es venir por un diploma yo recuerdo mucho hace unos años en el departamento de filosofía hubo una discusión muy alta porque pues nosotros salíamos de clases y nos íbamos detrás del departamento y nos tomábamos una cerveza o fumábamos marihuana y ya armábamos nuestra pieza y nuestro agasajo y hubo una discusión muy grande de cómo eso afectaba la calidad universitaria y afectaba el nombre de la universidad y afectaba el renombre académico de esta universidad y recuerdo tener una discusión muy ácida y muy desagradable con la que entonces era la directora académica del departamento de filosofía en la que yo le decía a ella entonces el día que legalicen la marihuana si no puedo trabajar en la universidad y no va a haber problema y ella decía claro porque va a ser legal y le decía fantástica tu reflexión cuánto pensamiento crítico eso le connotaba con esa cabeza esa idea de que uno viene a la universidad a estudiar solo a estudiar no a pasar por una experiencia de vida no a pasar por una experiencia que pasa por no sé ver a alguien mirar andaba en la iglesia o ser el acorrupado que tirara al lado de la iglesia o ir a engorracharse llorar un desamor la universidad no es solo va con un espacio académico en sentido ortodoxo o si es solamente un sentido académico cuando ese académico se entiende de una manera mucho más amplia una manera que conecte con unos horizontes si emancipadores y si en construcción de y profundización de democracia es como un lugar como un tal vez en esa universidad ideal que debe ideal no en esa universidad que debemos construir no hay que pensar en la como ese espacio sacrosanto en la academia en la que solo se sienten bien bajo la idea o bajo la ficción de que tener cierta experticia en el número cierta experticia a la hora de escribir o cierta experticia a la hora de leer o de comunicarme en el público me hace más inteligente que los demás y entonces la academia de que es ciencias humanas es un muy buen ejemplo lo que está lleno es de resentidos y un montón de gente con un montón de rayes y un montón de prejuicios y un montón de moralismos pero que es muy bueno lo que hace es muy buen profesor saca cinco niches pero es una ponquería de persona y de eso llenamos la universidad cuando la pensamos de que la universidad sirve para sacar académicos ese es un lugar común que hay que sacar digamos que le quita municiones al otro lado y también digamos intento concluir con este otro segundo el lugar común tal vez del otro lado argumentado no es del otro lado pero si son muy distintos de que la universidad es pública entonces que putada y que cosa tan horrible que pida el carnet al entrar a la universidad y entonces esa reflexión de que el contenido de la palabra público ahí es público como un baño público entonces todo el mundo puede entrar al baño público y todo el mundo pues usa el baño público esas discusiones digamos también uno las daba en las maravillosas asambleas de facultad en la que tiraban borradores y lápices y llamaban reaccionarios y uno les aplaudía el bloqueo les aplaudía el tope a pesar de que no hay veces si hablaba el tope y hablaba el bloqueo pero en esos mismos espacios uno planteaba la discusión de bueno ¿qué es lo público en la universidad? ¿cómo se entiende la palabra público ahí? ¿se entiende como público el transporte? entonces Millos cuando se haba estrella en el algodón del asiento o se entiende público como un sentido de que lo que acá se construye es pensado entre un proyecto público de nación es pensado como la oferta pública y común del conocimiento pero que aún así hay unas pequeñas reglas que no generan que el uso de la palabra público y su significado sea igual o sea idéntico a como decimos este es un parque público ¿sí? son debates que hay que dar pero buscando no este cuento un poquito maní del punto medio de dos posturas pero sí del reconocimiento que tenemos que salir digamos de los lugares que históricamente nos han sido útiles no para construir pero para diferenciarnos de unas ideas que siempre hemos reivindicado como inútiles ¿sí? en ese proceso de diálogo y en esa posibilidad de construir democracia universitaria pues hay que decirlo yo creo que es la mejor manera de hacerlo yo creo que nosotros estamos pasando por un momento en el que lamentablemente no toda la violencia que se crea en la universidad es una violencia política yo defiendo la violencia política yo no creo que la violencia sea mala y agitaria en todo momento digamos que yo sí creo que hay que posibilidades teóricas y prácticas de construir un discurso en contra de la tolerancia y en contra digamos de este liberalismo de que todas las opiniones son adecuadas y de que todas las personas tienen derecho a decir burladas cuando son muy burladas pero yo sí creo que la universidad está viviendo un momento muy dramático en torno a que la violencia se está pauperrizando es decir las chazas y bueno acá pueden decir que no pero seamos serios acá las chazas se manejan por controles territoriales muy fuertes hay gente que mueve las chazas hay gente que mueve los alimentos en las chazas si uno llega a las 6 de la mañana y hay una persona que está intentando vender sus productos donde no es uno ve que hay problemas de esos que hay peleas por esos el hecho de que la violencia ya no sea solo política el hecho de que acá tengamos un campus que ni siquiera es amable en perspectiva de género es decir donde hay violencia de género ejercida por estudiantes y por personal ajeno a la universidad eso nos tendría que ponerle manifiesto que aún y si podemos y debemos a veces defender la violencia política o defender la beligerancia política hacerlo en este momento en la universidad debe pasar por unos filtros en que reconozcamos que esa violencia que se ha asociado a la desbordabilidad ya nos ha generado un vórtice de mierda al interior de la universidad y de despolitización y de falta de sentido de pertenencia y de pequeñas mameterías y de pequeños racionismos y nadie en realidad ni yo la nivela ni trabajo en la universidad pero igual muchas veces yo estoy muy de acuerdo digamos el tema de los liberalismos liberalismo así de cómodos yo no pienso que se trata de respetarnos de aceptar cualquier proposición porque somos una universidad y hay una diferencia entre las universidades y las plazas de mercado las universidades tienen criterios para definir digamos para poder evaluar proposiciones lo que sí es que no podemos filtrarla simplemente porque expresan una opinión digamos expresan una ideología política etc pero necesitan respetar ciertos criterios de coherencia interna de lógica etc porque si no digamos no es difícil mantener nuestra identidad como un espacio institucional que ha nacido exactamente para poder demarcar conocimientos que tuvieron algo de criterios de aceptabilidad frente a otros tipos de conocimientos ahora universidades privadas públicas el problema de la universidad nacional más allá de la privatización de los posgrados es que esta es una universidad muy privada privatizada por intereses particularistas de partes que quieren imponer sus intereses en mi opinión a través de prácticas a veces vía de hechos violentas etc esa es una forma de privatización y es una forma también de digamos de militación del interés público universidad claramente no es un espacio que produce solo diplomas en todo el mundo las universidades las universidades son instituciones que procesan sujetos los transforman y generan unos sujetos que encajan en una determinada sociedad entonces todo el paquete de experiencias de evidencias que se tiene a lo largo del proceso universitario genera estos sujetos el punto es si estamos que tipo de sujetos estamos generando a mi me parece muchas veces por el tipo de interacción mediada por cierta polarización la descalificación del otro la violencia acá tenemos formas de construcción de conocimiento que generan unos soldados que obedecen orden hay unos curas que están pronunciando su verdad en unas clases que se llaman misas hay otros que escriben toman notas repiten su credo y se recompensan por el credo que repiten eso digamos muchas veces se habla de universidad crítica en la universidad nacional pero la noción de crítica muchas veces no es la idea que la universidad tiene que ser impertinente generar conocimiento impertinente un conocimiento que le mueve al piso a la certidumbre a las certezas que las diferentes partes tienen esa es una universidad que a veces es muy cómoda reafirmando las certezas que las varias partes tienen entonces yo pienso que ahí hemos perdido un poco ese rumbo y que la noción de universidad crítica a veces es crítico quienes es antagonista al estado o quienes por ejemplo defienden la posibilidad de ejercer legítimamente la violencia digamos al respecto tu posición no estoy de acuerdo ahí tocaría argumentar pero el punto lo que estoy diciendo es que no importa las posturas que no tienen necesitamos generar unos espacios de interacción en los cuales podemos hablar de estas cosas y hablar de unas reglas que finalmente han definido la institución académica por los símbolos bueno yo si me reafirmo de una cosa el tema de la solución del conflicto armado nos trae muchas ganas pero eso no resuelve el tema de la violencia la violencia simbólica la violencia intrafamiliar la violencia en las relaciones de los agentes estatales versus el resto eso no lo resuelve la violencia en los dueños de la tierra contra el resto sí la violencia en los dueños de los medios de producción contra el resto eso no yo nombré algo aquí que a mí me preocupa tremendamente el estado bienestar que había en Europa que había porque se está trasladando el modelo de Latinoamérica ¿sí? el modelo neoliberal fue practicado fue experimentado fue mejorado en Latinoamérica y exportado al resto y Europa está sufriendo eso ahorita ¿sí? y entonces yo digo ¿de qué civilidad estamos hablando? yo estoy seguro que en Europa tarde o temprano van a haber los mismos conflictos que hay en Latinoamérica es más se me ha hecho que no han estallado ya cuando están perdiendo un estado de bienestar entonces esos temas de la de la violencia pues el conflicto la solución del conflicto al mal nos va a traer grandes ganancias uno no podemos esperar que se dé la revolución total para cambiar dos la nos toca hacer la revolución pero no siempre no es axiomático que solo a través de la confrontación armada se logra la la revolución el cambio de de muchos modelos tres todos estos axiomas que tomaban políticos ideológicos pues están destruyendo es más nosotros en la universidad colombiana digamos de reflexionar comparándonos de lo que sucede en México que tiene muchas similitudes con Colombia en lo violento en el tema de que sostiene al estado mexicano su productividad o la productividad de la coca que sostiene al estado colombiano aún todavía si la productividad si cada vez descendemos de productividad cada vez estamos menos industrializados nos sigue sosteniendo el narcotráfico si y si nos comparamos con Venezuela entonces aquí estamos convencidos que ya la embarraron pero no miramos que nosotros tenemos indicadores similares o peores a lo que tiene Venezuela yo diría una cosa aquí tuvimos una bonanza nos la bebimos nos la comimos entre todos si o entre pocos y en Venezuela tuvieron también una bonanza la comieron entre todos o entre pocos si eso debíamos esa sería una pregunta muy interesante a evaluar sería una cosa muy interesante porque el espíritu crítico ya no está en la nacional y de una vez vamos le homenaje a los pocos que atreven no estoy de acuerdo no solo es ser crítico criticando al estado actual o al establecimiento hay que ser crítico en todo si pero digamos esto que estamos hablando de de la universidad crítica es muy bueno preguntarnos y y en esto traerlo al recuerdo a un profesor de nosotros que está preso si y que lo que ha hecho es escribir sobre los dominios subversivos en Colombia su génesis etcétera etcétera ya pero eso no es solo eso no es solo una forma de pensamiento crítico es eso porque nosotros que decimos que anda tan mal Venezuela no hacemos un estudio juicioso de si estamos mejor noches que ellos si si no estamos sufriendo las mismas consecuencias del y peores consecuencias podemos llegar a sufrir del colapso de los precios de las materias primas y eso ha pasado en toda Latinoamérica porque no hacemos un estudio de eso pero también debemos hacer ese estudio de todas las formas de violencia porque por más de que desaparezcan las FARC el ELN y todo eso no va a desaparecer la violencia en Colombia si que los zapatistas desaparezcan en México ellos son los causantes de esa violencia tan impresionante que hay en México yo no creo que que sea culpa de los zapatistas al contrario ellos venden un modelo diferente de organizarse societalmente que viene de los indígenas pero también a lo mejor yo les digo será que hay muchas cosas buenas de los indígenas pero será que en las formas sociales de los indígenas también no hay manejos super verticales de violencia contra la mujer de violencia así eso hay que llegar y mirarlo con calma en las universidades ¿sí? y el mismo modelo de la universidad lo que si yo no creo es que la universidad contribuya a hacer una sociedad más democrática con modelos gerenciales que le impidan que perdón que traten de impedir la praxis democrática de convivencia democrática al interior de la universidad y esa frase no es solo un hombre una mujer un voto porque no se puede manejar tampoco con el único modelo ideal ese eso es un sofismo hay muchos modelos de democratizar hay muchos modelos de cómo participar todo eso y gracias a que un al parecer una acción o un paradigma se cae en este momento pues tenemos que retomar y yo diría una cosa yo si no me quejo la universidad que me tocó vivir cuando fui estudiante porque una de las tareas de las universidades y más de la universidad pública es contribuir a la formación de las y los seres humanos que vienen a eso y eso nos dio una visión integral hoy de pronto somos funcionalistas como es el profesor aquí nos alineamos en iglesias y si uno es aconductado lo está haciendo bien y no pone no se pone en contradicción con lo que está recibiendo con las formas y los estilos de vida que nos están vendiendo yo creo que un tema muy importante es el tema medioambiental porque yo les dije hay que esta universidad contribuir miren que se va a romper un paradigma aquí como hay que aquí como teníamos un paradigma de que había que derrotar la producción capitalista entonces aquí había una acción en la universidad que la universidad no sería preocupada por el sistema productivo económico si y eso es un error grasa y más en lo en una universidad como la universidad nacional que como es plural produce el tonal para todo para todo aquí hay los mejores exponentes y también de pronto los no mejores exponentes para todo y entonces hemos cometido un error una cosa es aportar para cada vez tener un un sistema de de autonomía agroalimentaria de autonomía industrial etcétera pero eso si no lo que si no todavía no sabemos manejar es como utilizar eso en equilibrio con el medio ambiente no lo sabemos aquí no lo sabe el mundo si y eso es un tema muy importante y en esta facultad es un tema muy importante como explotar los recursos pero sabe también porque no somos capaces y va a ser difícil para la universidad porque aquí así se queda que la universidad socialista es muy neoliberal aquí desde el interior mismo de la universidad montamos un modelo que es netamente individualista los profesores cada profesor trabaja por él los estudiantes les enseñaban que trabajen solo por él esos temas que antes dábamos de de trabajo en grupo de solidaridad y todo eso se pervieron y eso algo de eso si vivimos cuando fuimos estudiantes si y eso hay que volverlo a retomar si no solo dentro de los paradigmas de la ultraizquierda o de la izquierda radical no tenemos que volver a retomar eso porque el ser humano es un ser gregario no en el sentido de ser subordinado sino de trabajar comunitariamente y en solidaridad y esos son valores que tenemos que volver a rescatar y eso en esta universidad no se daba en clase se daba extravagalmente se daba en los campus se daban los corredores se daban los auditorios se daban las actividades culturales y eso la universidad tiene que repensarlo porque esta universidad tiene valores tan grandes que no se reconocen que son de la universidad pero por ejemplo el macho Otero fue formado aquí nació en Medellín pero fue formado aquí y podemos ir mirando una serie de elementos que son paradigmas de la sociedad que fueron formados por esta universidad hasta los grandes hospitalistas como Luis Carlos Sarmiento como los grandes en los 50 años de Camilo los grandes pensadores sociales como Camilo en sus 50 años de muerto como Farf Olga que es un paradigma en investigación social que tal vez quien hace le alcanza a acercar algo de lo que significa Farf Olga como paradigma en la investigación social y fue profesor de aquí ¿si? uno de los creadores con Camilo de la escuela de sociología de la facultad de ciencias humanas ¿ya? todas esas cosas y así puedo seguir nombrando gente de un lado y del otro y por ejemplo esto es una universidad que ha caracterizado y que debe seguir de producir el todo el aire pero si tenemos que volver a los conceptos de solidaridad de trabajo común etcétera etcétera y no del individualismo no recién hacemos privilegiamos las zonas que no hagan problemas estatísticos o posibilidades buenas tardes soy estudiante de estadística de la facultad de ciencias realmente me gustaría atreverse un poco pues a la pregunta que la pregunta que está allí y en general la última pregunta que es el profesor Carlos respecto a bueno ahora te esperará que cambie todo para cambiar o cambiamos y cambian las cosas hay que mirar hay que iniciar como hay que mirar cada uno con toda su experiencia iniciar por esa misma manera cuando yo entré a la universidad entré muy joven y yo esperaba esa universidad como un centro de pensamiento crítico tanto académico como político están las dos líneas por las que tanto se reconoce el estudiante de la universidad nacional y el ingresado de la universidad nacional entonces se egresaba a la universidad nacional entonces usted debe ser muy buen académico y también debe tirar pie esos son los dos moldes que los hemos ganado y no en vano y me sorprendí cuando yo entré muy joven y pues ni uno ni el otro pasaba mis compañeros hablaban de la última novela de las cuestiones banales que es normal ser humano hablar pero al 100% de su tiempo y salían de su clase y ya era su clase parecía un estudiante de cualquier otro centro educativo normal y pues si no lo hacían a nivel de tiempo mucho menos lo hacían a nivel político empiezan a darse uno cuenta y empiezan a mirar por ejemplo tocar temas como la matía de nosotros como estudiantes de ciencia ya no me incluyo dentro de ese nosotros yo no soy nada apático y yo creo que es un tema heredado es un tema bien heredado realmente no o sea no no lo digo directamente que les están acá sentados pero si si es de pensarse un poco cuando hablamos por ejemplo por ejemplo de un problema ambiental ¿quién lo causó? es que yo no llevo más de 30 años en este mundo ¿sí? yo no estaba causando eso ¿quién estaba viviendo? ¿quién fue el que en un momento algunos psicologistas lechudos y demás les dijeron oiga mire cuida el agua oiga mire cómo se no se vivía no se nota y no lo sentimos entonces ¿quién lo causó? ¿y quién está enseñando ahora? los maestros los docentes que tenemos acá solo escribieron en esa época a mí me causa curiosidad cuando nosotros estuvimos en en el boom histórico de la política del movimiento estudiantil que fue en el 2011 de la mano algunos profesores de la facultad como que lo reparaban y nos decían es que nosotros vivimos acá en las épocas de la disidencia y aquí había transporte había un montón de cosas y por eso que ser de los estudiantes de esa revolución se perdieron les decía pero bueno profesor porque es que yo no estaba vivo estaban heredas ustedes era también heredas y ustedes eran autocríticos entonces no nos venga a hablar de nosotros heredad esa heredad y ese pensamiento que ustedes tienen y esa heredad se transmuta y se extrapolariza también al conflicto el que acá se aborde una discusión tan globalizada de lo que ha sido el conflicto pasando por los diferentes tipos de conflictos de guerras que han existido hasta el ambiental que es bastante pertinente tocar de ahí y yo lo criticas el tema que más nos mueve porque ya ahora sí lo estamos sintiendo y vamos a amenazar nuestra vida demuestra también algo fundamental es que nos han dejado por fuera de la discusión del conflicto nos dejaron por fuera de esa discusión entonces cuando alguien habla del conflicto a pesar de que se intenta tocar el tema de lo que es la universidad pues nosotros buscamos abordarlo en todos sus esquemas en todos sus dinámicas es necesario que nosotros como académicos rebordemos ese que está pasando en el país nos interesa bastante ya muchos han hablado sobre el tema se pueden lograr grandes cosas pero se puede no es fijo que se vayan a lograr que se puedan hacer esto que nosotros sacamos al porque dejemos ciertas apatías porque dejemos por ejemplo digamos algunos profesores que tengo hablan de la ciencia como una caja por allá arriba mirando todo analizando todo y que no se ve con aquello de la objetividad del científico y entonces no me puedo mezclar y olvidamos la humanidad que tenemos dentro creo que parte de lo que decía mi compañero de dejar esos sismos que llama uno que soy bueno nocistas soy comunista soy sí soy derechista patrista nocista bueno no sé yo creo que incluso también hay que dejarlo a nivel académico antes de ser científicos antes de somos humanos y empezar por ahí pero eso se olvida acá vienen y muchos docentes que yo tengo sobre todo pues en esa parte de feo que son las ciencias duras suelen suelen tachar muy duro esa parte de ser científicos y es curioso cuando uno ve que en las últimas dos días ya han pertenecido a regresados a bueno científicos y eso y uno se da cuenta del mantenimiento político como se mueve entonces lo pone uno a dudar realmente si es un discurso realmente que se sienta o sea un discurso con intencionalidad creo que una vez lo grabamos en un espacio para ser extrema intencionalidad del discurso creo que el tema del poder aliento del Estado a la universidad lo que existe es que quien maneja la universidad es el Consejo Universitario entonces lo que pasa es que hay una doble moral por parte del Estado nos manejan nos administran nos dictan qué debemos hacer no nos dejan una autogobernanza pero entonces cuando bueno listo usted es el que me está mandando entonces dé no, no, no le doy es una doble moral entonces no yo no le doy usted haga pero usted me tiene que seguir órganos pero yo no le doy nada yo creo que el Estado marina esta universidad y eso es para abordar el tema de si seguirá ese tema de los bloqueros en las vías de hecho vías de hecho hay por ambas partes vías de hecho está cuando nosotros bloqueamos un edificio porque necesitamos hacer una asamblea testamentaria y sabemos que no hay otra manera de garantizar que muchos estudiantes vayan si no es a través de las clases incluso a mí mismo me ha pasado pues que uno tiene un compromiso a veces por ese exceso de compromiso de que uno dice bueno voy y no voy a la clase termino metiéndose en libros académicos entonces a la larga el otro no empezará a pensar bueno sigo en mi ideología sigo en mi quehacer mi intención o pues como otro estudiante me obligaba a estudiar y no participar en estos temas porque a veces es complicado claro ese tipo de bloqueos existen pero también por ejemplo cuando hay proyectos institucionales porque hay otro tipo pero proyectos institucionales como sucedieron con dos huelgas y pues simplemente unilateralmente la vicerrectoría decide pasarles máquinas y tumbadas entonces es una medida también derecho por parte de la institucionalidad a una cosa que estaba reconocida institucionalmente porque también han destruido otras que digamos no tienen el permiso institucional pero hubo dos que tenían ese permiso que fueron de seguridad simplemente entonces tenemos una guerra efectivamente la pregunta del millón es ¿cómo la solucionamos? pues yo creo que pasaría por replicar el modelo como se está solucionando la guerra externa si se quiere que no es tan externa y es sentarnos a dialogar reconocernos como actores políticos de la guerra sentarnos y que tengamos una influencia que tengamos una real participación en eso eso requiere que se cambie el modelo estructuralmente que se cambie el modelo de gobernancia y democracia de la universidad no hay de otra manera que entonces hasta que no se cambie el modelo va a seguir sucediendo pues lastimosamente sí porque lastimosamente es una guerra de poder y se tiene que ejercer el poder de alguna manera mientras no seamos capaces nosotros de ceder ante las directivas y darnos cuenta que no todos son malos o no dan malos y ellos van a hacer cuenta que nosotros no somos no sé armamentos para los altos que hoy en día se colocan y que no somos tan radicales también y que estamos dispuestos a dialogar y que entremos en un estado en el que la participación nuestra nuestra voz no solamente sea escuchada sino acogida que tenga influencia entonces ese tipo de cosas se pueden solucionar lo digo desde la experiencia personal también soy representante nacional de bienestar antes de que sucediera el paro de los trabajadores el último que hubo para hace un año en contadas consejos de bienestar lo hablé con el director general con el director nacional de bienestar les decía mire una cosa muy sencilla en este espacio el consejo nacional de bienestar no existe la voz de los trabajadores ni siquiera mucho menos voto no están limitados y ya ellos vienen anunciando un paro hombre no podrían venir acá expresar sus necesidades el diálogo no va a haber resuelto eso y ya lo veníamos hablando pero ese tipo de cosas no se dieron esos espacios no se dieron hasta que no se cerró de esos edificios es que la gente no se tuvo a parar de hablar entonces claro hay una hay una idea detrás de eso hay todo un constructo social y hay un constructo psicológico de años de guerra es que van la guerrilla más larga del mundo la más antigua del mundo la que se va a comunicar pero es que el conflicto no arrancó con esa guerrilla el conflicto colombiano arranca de tiempo memorial de una lucha de clases de una lucha de civilizaciones no es tan fácil no es tan sencillo pero nos sigue generando ese conflicto seguimos generando posiblemente nosotros algunos llegaríamos a ser docentes y si esta cosa no cambia no somos capaces de ceder porque seguimos generando ese tipo de cosas yo creo que la respuesta fundamental está en eso en sentarnos a desarrollar en construir una democracia real una democracia participativa pasa por cosas tan sencillas como casos estudiantiles de la facultad de ciencias por ejemplo que estamos tocando acá es de las que más presentan solicitudes de apelaciones a los casos en el consejo de C y la razón es porque pareciera haber una intransigencia total de quienes están en este espacio personas que por ejemplo presentan documentos de falla de que no sé tuvieron complicaciones médicas de situaciones graves y simplemente se les diga porque por algún motivo la academia piensa que uno prevé piensa que uno no está formado en ese tipo de cosas y son cosas tan sencillas que al final terminan haciendo que el estudiante pierda su voluntad de estudiar que pierda su voluntad académica que pierda su cupo en la universidad y hace que otro montón de gente como nosotros empecemos a darnos cuenta que no hay una voluntad de diálogo que no hay una voluntad por parte de ninguna directiva y al que se tan digamos como decirlo es que no recuerdo la palabra impotente la impotencia de esa maquinaria pues no puede no encuentro otra vía que las vías que no agrada las vías que son las vías de hecho y hay otros estudiantes pues que evidentemente llegan más allá comprometidos con otras cosas pero yo creo que fundamentalmente fundamentalmente cambiar y sustentar este tipo de diálogo no solo venir por eso sino hacer un día de ese diálogo con quien está en la cabeza de la rectoría quien está en la cabeza de la vicerectoría y a la vez invitarnos a nosotros los cuatro estudiantes implicados y a la vez invitar a los administrativos implicados y a la vez invitar a los profesores y empezar con estos pequeños encuentros estos pequeños encuentros en el que nos en el que nos encontramos con actores políticos y nos lo reconozcamos nuestro papel y nos influencia en la universidad va a ayudar a resolverlo mientras tanto vamos a seguir porque nadie va a ser tenemos una última intervención que quería antes de pasar el micrófono ojalá a mí lo que me deja preocupado por el cual no tengo soluciones es que a lo largo de las décadas lo que uno ve que la universidad nacional era relativamente publiclasista hasta los 50 comienzos los 60 después cuando lo que pasa en la universidad empieza a tener una fuga de las élites de las universidades como esta y porque eso tiene un problema porque finalmente las élites son élites también del estado y la universidad pública necesita que el estado esté interesado en mantenerla digamos fuerte por ejemplo en Taiwán porque Taiwán es la segunda nación al mundo en nanotecnología porque estaba leyendo un estudio las familias de las élites de Taiwán tienen ingenieros y físicos en su familia entonces tienen un interés directo en la base social para sostener ese esfuerzo nosotros perdemos una base social en el estado y el riesgo digamos a mí lo que me preocupa es que te escucho te oigo hay ciertos problemas eso va a continuar van a continuar las prácticas es que después de la funda de las élites se introducen sistemas como Serpilopaga y surgen como decía Roberto todo ese mercado de la universidad privada y ahora Serpilopaga me pregunto si ciertas prácticas logran cambiar lo que ha sido el rumbo de toda una evolución que se da a lo largo de las décadas o si vale la pena realizar ciertas cosas porque algo quizás no ha funcionado con respecto a lo que las intencionalidades eran yo no sé me parece que digamos tocará pensarlo y tocará ver si ciertas formas de oposición a ciertas dinámicas han producido efectos y si vale la pena digamos continuar buenas tardes mi nombre es Jair Castro soy estudiante de alcalde de la Conferencia de Química estuve un tiempo fuera del país en un intercambio en Brasil buenas tardes para los asistentes a los profes yo les sentaría que tengo varias consideraciones que desemboquen en algunas preguntas inicialmente me tocamos hacer lo que dice la profe Diana Marías y es que yo Yo venía tarde en el trasquilerio y dije, así, me toca sentarme en el piso, asisto. Y llego, el auditorio está súper bonito y le digo, lo que ella dice, la apatía hasta qué punto llega. O sea, nosotros en qué momento el camino científico nos brujó de la realidad social del país. Y este es el resultado, o sea, que acaben 100 personas, no habíamos 15, 10. Entonces, pues, ese tipo de realidades me parecen muy, digamos que, básicas para analizar. Desde que los profes intervinieron, pues, a pensar por qué ha llevado eso. Y yo creo que es un camino que inicia desde que nosotros entramos. Entonces, con los argumentos que estaban haciendo los profes, se volvió como una laxión en equilibrio, los que entendemos de química, entre apatía y guerra. Entonces, es una flecha bidireccional que soy apático, por el miedo, entonces tengo miedo para ser apático. Y nunca quiero ir a ese ciclo y me quedé en la zona de confort de ser científico y estar afuera. Y estar afuera y después me quedo analizando, no, no hay plata para mi proyecto que puede salvarlo. Pero es que nunca solucionó eso, nunca quiso estar ahí, nunca. O sea, y sinceramente me parece que estos espacios le dan a uno cierto lenguaje para poder desenvolverse. Cuando yo viajé a Brasil, que yo viajé a una universidad que es un proyecto político, para mí era, ¿por qué es un proyecto político? Yo viajé a una universidad que es donde esprima el espacio académico. Y entender esos espacios como importantes es difícil, o sea, uno tiene que construir un montón de conceptos y ideas que le traen a la misma universidad para entender que es muy importante. Entonces, eso es lo primero. Yo siento que faltó pedagogía, tristemente, en los profes. O sea, el camino que nosotros estamos pasando es lo que hubiera. Entonces, se perdió el debate, se perdió un debate con respeto, porque yo he visto debates acá, pero es algo de miedo, que es la misma relación de generar apatía. Entonces, un debate con respeto y tolerancia no se logra acá, en la universidad, en la Fundación de Ciencias, en ninguno de los ámbitos, en una reunión de profesores, en una reunión de estudiantes. Es muy complejo llegar a ese punto. Entonces, estamos hacia este camino de la paz, pero las bases, las bases que son los procesos que necesitamos, no las tenemos. Entonces, ese es como primero. Segundo, y ahí, como en una línea directa, el alumno de los profesores mencionada, como que se volvió poco procedimental hablar de política en una habla. Y es lo que hablaba el compañero, que creo que lo digo perfecto porque yo no tengo tanto vagabundo en ese sentido. Y yo siento que es necesario, no desde el punto de vista de imponer ánimo, de hablar, de hablar de este impunte, o yo lo comento también respetando, de un punto de vista mío para que el otro veniera su posición crítica. O sea, si no hablamos de eso, terminamos sumando borregos que nunca pudieron estar en contra de algo, porque no había sido algo con que estar en contra. Entonces, ese es complejo. Es como segundo. Tercero, entonces, se seguía desarrollando esa línea de cuándo y por qué perdemos la apatía. Entonces, claro, los procesos estudiantiles fueron difíciles, los profesores no hablaban de política, está muy grave. Y llegué a engordar un grupo de investigación. Yo revisé el grupo de investigación, ahorita que volví al país, de química, ¿no? Porque esto es mi hermano, mi alma humana. Entonces, hay 37 grupos. ¿Cuáles tienen contacto directo con la sociedad? Dos. Que es el de la profediana, que es sobre enseñanza. Y otro. Entonces, los otros grupos, claro, hacen muy bien su parte científica, pero en ningún momento se están enterando ni siquiera de la política que nos afecta, de eso que en realidad nos interviene a todos. Entonces, yo siento que sigue ese camino del científico apático lejano hasta el proceso de pensado. Y eso se debe también a que yo siento, que es una percepción personal, que el científico tiene miedo a esa interdisciplinaridad, porque está en su zona confort, bueno, yo sé química y no voy a estudiar, no sé, polígrafos. Entonces, claro, cuando veo, cuando me da miedo hablar con otra persona que me puede complementar de alguna manera, pero yo ya no voy a tener ese poder académico intelectual. Entonces, es bastante complejo porque yo veo que esa universidad tiene muy pocos grupos interdisciplinares. Y es muy bien la universidad genera más espaces para eso, para hablar de un término general que nos afecta a todos, como es la guerra, como es la paz, como es todo lo que estamos intentando tocar en este conflicto. Entonces, ahí, en general, lo primero que me da, es qué es necesario para atraer a la ciencia en el contexto actual. Porque, sinceramente, yo siento que la ciencia no está conectada con los diálogos de La Habana, no hay un comentario científico que vaya a hablar de eso, no sé. Está, eso es lo primero. Segundo, el profe de Biología, que prácticamente le dice... Gonzalo. Gonzalo, qué pena, no, 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 no sé si es cierto. Justo en la noche vi que la Corte habló sobre definitivamente no vamos a explotar los parques. Eso debió haber sido celebrado nacionalmente, porque está bien tan básico para que nosotros vivamos. Entonces, yo celebro mucho todo lo que pasa en Colombia, los partidos, la reunión, todo. Pero, me parece que esa realidad también es, por lo menos, en la escala. Y uno va a preguntar a... Bueno, cinco minutos de afuera ahí, nadie sabe de eso. Eso es un premio que tuvimos una oportunidad de seguir. Digamos que en decentes en este momento. Yo siento que el problema de toda esta falta de formación es la desensibilización frente a la política ambiental que hay en el país. Y principalmente en el contexto educativo. O sea, la política educativa del país carece mucho de esa relación con la dinámica ambiental. Entonces, yo miré a preguntar como... ¿Qué ha pasado? O sea, tenemos unos decretos, tenemos unas leyes a favor, pero desde la base no tenemos esa conciencia. Entonces, es seguir discutiendo nosotros mismos, mientras la base no se entera, entonces no tenemos un apoyo social que se encuentre con eso. Están aturbados, están varias poblaciones que ya, hasta que se ven afectadas, lo que decías, hasta que se ven afectadas, es que empiezan a hacer la acción a la vida, y a entender que falta. Pero como nosotros acá en Bogotá, en la metrópoli, no nos afectamos, entonces cae, sino deshace esa administración con ese espacio. Y... Y... Ese era como un apunto. Sobre el propio Roberto, me curió su presencia en que se recupera la autoridad. Entonces, yo creo que para los estudiantes, la palabra autoritaria, autoridad, es como muy fuerte. Entonces quería preguntarle, ¿cómo sería su recuperación autoritariamente? Porque puede que me entienda mal, que para nosotros sea muy contradictorio esta palabra, pero me parece que es como un choque, como... Si... 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 que les digo, pues, si no estamos como acá hablando, ya te están decidiendo, ya te están dando comisiones, ya te están buscando ciertos parámetros que van a decidir en este proceso, para buscar dinero, para lo que hizo el profe Pedro, o sea, tenemos dificultades en investigación, en desarrollo, en tecnología, pero si no fuimos, no vamos allá a solicitar esos esos presupuestos y a hacerles entenderles, porque es importante la ciencia en la innovación en este país, creo que vamos a seguir dando pata dentro de abogado en unos tres años, cinco años, o hasta aquí, señor. Y muchas gracias. Gracias. Y además. Gracias, señor. Gracias por la atención de lo ambiental. Yo pienso que la patria no es no solamente la presencia para discutir algún tema como la que estamos viendo acá. La patria yo la siento desde el tema ambiental. No esperaría que los instituciones ambientales y inicié en intervención, solamente colocando dos normas que están puestas en un decreto, o sea, no tenemos la obligación como la universidad nacional, además de la obligación moral, de manifestarnos con la problemática ambiental que se esté desarrollando en el país. Y mi propia dependencia que es el Instituto de Ciencias Naturales en donde estudiamos la universidad de Colombia. Yo no he logrado que en los últimos cinco años, los que han ocupado el cargo delictivo del instituto, incluyendo a la cual de Cáñez, el Instituto de Ciencias Naturales, que no entendíamos, se le invitó a este foro para que moderara la primilla por docencia. Entonces, no se ha logrado que en el Instituto de Ciencias Naturales, como digo, estudiamos la universidad, nos manifestemos como unidad básica de esta universidad. Entonces, esa patria ambiental a mí sí me preocupa como universidad nacional y me preocupa también como ciudadanos. Yo sí soy bastante crítico con el tema ambiental y en mi cuenta del Twitter vivo colocando pues toda la crítica con sus textos de datos que vamos encontrando en el día a día. Digamos que con lo que hace referencia al tema de la minería, pues indudablemente uno se pone muy contento cuando encuentra que la Corte Constitucional anoche dice no a la minería en los parmos, que no faltaba. O sea, porque si uno mira la cantidad de títulos mineros que se han otorgado, la cantidad de solicitudes de títulos mineros que hay en este país, superan más de los 9 mil títulos mineros que se han otorgado en los 12 años de un análisis que hizo un economista que se llama Guillermo López. Y eso más o menos sería una gran mancha en todo el mapa de Colombia, si ustedes han visto esas publicaciones que se han hecho de los títulos mineros. Pero digamos que paradójicamente me pone muy triste porque hemos llegado a los estrados judiciales para que ellos sean los que definan y le digan al presidente de la reforma y al ministro ambiente, eso que ustedes colocaron en el Plan Nacional de Desarrollo, eso es una locura total y eso lo que el Consejo de Estado definió y todos esos artículos del Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno. Nunca tuvimos un ministro ambiente que se parara indígena, no a la medida de los páramos porque se afectan los ecosistemas en donde los frayajones, empezando por que los robos de las empresas amenazadas, el 57% de la población de frayajones están amenazados, dados en una resolución del propio Ministerio de Ambiente. Entonces, lo entristece a uno que tengamos que llegar a los estrados judiciales para que definan una cosa, como tocar a llegar a los estrados judiciales para lograr hacer lo que nos van dejando. Entonces, digamos que, que, que si estamos prestos a, a, a decir cosas, pero como institución, a nivel nacional, estamos en la olla, miren, el análisis que se tiene, hay unos libros que se sacaron, eh, desde la investigación que se llama las agendas del conocimiento, es encontrar que tenemos 1.200 investigadores en las 8 sedes de la Universidad Nacional trabajando en temas ambientales de este país. Y de donde estamos 2.200 investigadores, o apoyando, o criticando, o dando nuestros puntos de vista, eh, de lo que está pasando con el tema ambiental. Yo tengo siempre un dicho que, que digo, es que, que estamos dedicados siempre a un trapo mariposa. Digo, estamos dedicados siempre a mirar la parte izquierda de la mariposa, y no puedo mirar la derecha, porque soy especialista únicamente en la parte izquierda. Y tampoco me interesa si está pasando por esa mariposa en el medio ambiente. Yo creo que de eso si tenemos que hablar de eso, no se pasa nada. Lo que yo pienso, respecto a la autoridad, es que la Universidad está siendo gobernada por personas que no han hecho investigación, no han hecho estudiantes, y no les importa por la universidad. Lo que realmente es el costo y la estructura del pueblo. Yo creo que esto transita por una idea muy simple, que es el costo y 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 el costo. Es una idea muy simplista, muy básica, como decían los compañeros de filosofía, a críticas de lo que entendemos por qué ser un científico. Entonces, ahí están como estos dos polos, ¿no? Ante la sociedad científico, es una persona que está metida en un laboratorio y se desentiende de todo. Dentro de nosotros puede existir también esa percepción, a pesar de que tenemos que ir a pagar los servicios, nos llevar a los niños al colegio. O sea, somos seres humanos como cualquier otro. Pero nos brindamos de mostrar humanidad, como decía el representante, porque eso tal vez interiormente pierde. Nosotros pensamos que nos deslegítima, ¿sí? Porque no hemos logrado entender que somos sujetos múltiples, con identidades múltiples, y que es posible que yo llegue a ver la telenovela. No, yo porque no tengo telenovela. Pero que yo como científico llegue a ver la telenovela, pero eso no me quita lo crítico, y que yo en día siguiente en mi clase introduzca un discurso crítico sobre el medio ambiente, a la vez que hablo de la parte técnica, biológica, de los seres que están en la naturaleza. Nosotros no entendemos esas multiplicidades de lo que somos, a pesar de que las vivimos, ¿sí? Entonces, vivimos una especie ahí de hipocresía, de mostrarnos muy neutrales, muy objetivos, muy serios, pero somos personas como cualquier otro, y no hablamos de ese tipo de cosas. Y por eso, por ejemplo, no venimos a eso, porque simplemente decimos paz. Bueno, eso es un concepto de ciencias sociales, ahí solo deben estar los de ciencias sociales, los de ciencias naturales no tenemos nada que ver con la paz. Pero el punto es que no todo está un lado primero, ¿sí? Y ahí aprovecho para hacer la propaganda del evento que el profesor Fabián está trabajando ahorita, él trabaja en un grupo de investigación en alimentos, y está organizando un evento en el que quiere traer a personas que están involucradas con el tema del postconflicto, porque quiere abordar la parte de investigación en alimentos desde el tema de la seguridad alimentaria para el futuro del pueblo, ¿sí? Entonces, no, todo es tan blanco y negro como decir, no, todos están metidos en eso. No, hay personas que lo están haciendo desde la parte ambiental, desde la parte de la seguridad alimentaria, desde la minería, desde la parte del análisis económico, como lo hace el profe Pedro. O sea, sí hay profesores de aquel pasado, creo que no somos lo suficientemente protagónicos como si no son los científicos duros de los que ustedes se refieren. Y eso era simplemente una referencia a un punto que se puso sobre la mesa en un comentario. Digamos que si uno no bloquea, después los estudiantes no van a la asamblea. Yo pienso que en el momento en el cual obligamos a que la gente participe, estamos perdiendo aquel objetivo de estos procesos que son buscar seducir la gente con las ideas, con las experiencias. Y bueno, si hoy, digamos, a mí me alegra de toda forma que hayan venido, no hemos tenido que bloquear para que vinieran. Y bueno, digamos, quizás eso es un signo de idealismo destinado al fracaso, pero yo pienso que la lógica de los pequeños pasos de hablar con las personas quizás deja algo y desde ahí construimos y quizás después vamos a hacer más a poder interactuar, a poder hablar y a poder construir juntos en la diferencia, en el respeto. Eso no significa que todo vale, cualquier proposición vale. Nos toca demarcar lo que tiene sentido, ¿no? Pero no podemos simplemente desechar lo que dicen las personas porque son de una parte política, porque son de algún grupo, porque ahí estamos, si no, de verdad, desechando uno de los ideales universalistas con los cuales ha nacido la audiencia en general desde más o menos de diez siglos. Gracias.